Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy, día 12 de diciembre de 2019. Tiene la palabra el señor secretario. Hasta del día, sesión ordinaria del día 3 de octubre, sesión extraordinaria urgente del día 16 de octubre del 2019, que tienen los portavoces para su conocimiento entregada con la citación. Pasamos al punto siguiente. Comunicaciones y resoluciones. Tiene la palabra el señor secretario. Número 96, convocatoria de Junta de Gobierno local, la 97, concesión de licencia administrativa, la 98, licencia de apertura, la 99, resolución de expediente sancionador, la 100, expediente sancionador, la 101. Convocatoria de pleno ordinario, la 102, pleno extraordinario urgente, la 103, inicio de expediente sancionador, la 104, la 105, inicio de expediente sancionador, la 106, suspensión, liquidación, tasa de licencia urbanística, la 107, convocatoria de Junta de Gobierno local, la 108, nombramiento jefe accidental de la policía, la 109, aprobación licencia de obra, la 110, concesión licencia administrativa animal peligrosa, la 111, data de valores, la 112 también, la 113, convocatoria de Junta de Gobierno local, la 114 y la 115, modificación de crédito, la 116, cambio de titular, licencia de apertura, la 117 y 118, resolución de expediente sancionador, la 119, reclamación patrimonial, la 120, resolución de expediente sancionador, la 121 y la 122, resolución de expediente sancionador, la 123, cese funcionario, la 124, responsabilidad patrimonial, la 125, 126 y 127 son expedientes sancionadores, la 128, delegación de funciones, la 129, convocatoria de Junta de Gobierno local y la 130, convocatoria de Pleno Ordinario. Muy bien, ¿hay alguna intervención con respecto a esto? Pasamos al siguiente punto, declaración institucional del alcalde de Ciudad Amigas de la Infancia. Tiene la palabra el señor secretario, que en Junta de Portavoces y Comisión Informativa ahora se quedó con la lectura. Me imagino que va a decir lo de las mociones de urgencia. En ruegos y preguntas. En ruegos y preguntas antes de formularse. Vale. Tiene la palabra el señor secretario. Declaración de alcaldes de Ciudades Amigas de la Infancia de Colonia. Las ciudades y comunidades están ocupando cada vez más un lugar central en la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia y están siendo el motor de la construcción de las ciudades sostenibles y amigables de la infancia y adolescencia del mañana. Nosotros, alcaldes, alcaldesas y líderes de ciudades de todo el mundo, nos reunimos en la primera cumbre de Ciudades Amigas de la Infancia en Colonia, Alemania, los días 17 y 18 de octubre del 19, para celebrar el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños y el creciente compromiso de mejorar la vida, las oportunidades y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes a través de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia. Acogemos con beneplácito el manifiesto de las ciudades amigas de la infancia presentado en la cumbre por representantes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ciudades amigas de la infancia y de otros lugares. Reconocemos que la Convención sobre los Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo Sostenible van de la mano y que los derechos de la infancia y adolescencia no pueden cumplirse sin la implementación exitosa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y viceversa. Declaramos nuestro compromiso de aplicar la Convención sobre los Derechos de los Niños, junto con todas las partes interesadas relevantes de nuestras ciudades y comunidades, para garantizar soluciones integrales y el cumplimiento de la Convención. Nos comprometemos a poner en práctica la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia y a garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes disfruten de su pleno potencial mediante el cumplimiento en condiciones de equidad de sus derechos dentro de sus ciudades y comunidades, alcanzando los siguientes objetivos. Todos los niños, niñas y jóvenes son valorados, respetados y tratados justamente en sus comunidades y por las autoridades locales. Todos los mismos tienen necesidades y prioridades que se escuchan y se tienen en cuenta en las leyes, políticas, presupuestos y decisiones públicas que les afecten. Todos tienen acceso a unos servicios básicos de salud. Todos viven en un entorno seguro, protegido y limpio. Todos tienen la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio. Para alcanzar estos objetivos estamos especialmente comprometidos con demostrar resultados concretos, sostenibles y mensurables para los niños y niñas, promover la participación significativa e inclusiva de ambos, eliminar la discriminación contra los niños, niñas y jóvenes en las políticas y acciones. Hacemos un llamamiento a las autoridades nacionales y regionales para que apoyen a las ciudades y comunidades en su compromiso de convertirse en amigas de la infancia, garantizando que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes alcancen su pleno potencial a través del cumplimiento en condiciones de equidad de sus derechos dentro de sus ciudades y comunidades. Exhortamos a todas las partes interesadas que directa o indirectamente repercuten en la vida de los niños, niñas y los jóvenes, incluido el Sistema de las Naciones Unidas, el sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los círculos académicos y los medios de comunicación a que respeten y apoyen los derechos y el bienestar de los niños y niñas en el cumplimiento de sus respectivas funciones y mandatos. Es un acuerdo que se adoptó por unanimidad el 18 de octubre del 19 en Colonia por los alcaldes que acudieron lógicamente a este evento y que ha sido presentado como declaración institucional por los tres portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Nerva para su lectura por parte mía. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto cuarto, convenio con diputación para la prestación del servicio de retización, desinfectación y desinsectación y recogida de tratamiento de animales vagabundo. Tiene la palabra el señor secretario. Adenda al convenio de colaboración suscrito y vigente con la Diputación Provincial para la prestación del servicio de retización, desinfectación, desinsectación y recogida y tratamiento de animales vagabundo. El importe de las opciones a las que se acoge el Ayuntamiento son para la opción A, 1.149,16, la opción B, 927,2, la opción C, 176 euros y la recogida de animales vagabundos, 1.908,95. Se autoriza la Diputación Provincial a percibir sus importes del servicio de recaudación. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la abstención de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular y adelante, tener Bequia en la Unida. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala delegada del área de Medio Ambiente. Sí, buenas tardes. Este año se han constituido la Diputación y los ayuntamientos, entonces lo que traemos hoy a pleno es una renovación de lo que es el convenio que tenemos actualmente. En este convenio estábamos acogidos en el año 2019 a todas las opciones, a la opción del recogida, bueno, el tema de tratamiento de ratas, cucarachas, el tema de lo que es el tratamiento de desinfección en las romerías y el tema de los colegios. Bueno, lo traemos hoy a pleno porque es necesaria su aprobación. Yo lo que sí quiero, bueno, informar a los grupos políticos y a los vecinos que una cosa es lo que está establecido en este convenio, que es el tratamiento que se aplica, bueno, que tenemos para ratas, que es una vez al mes, el tema de las cucarachas, que se dan tres vueltas en los meses de mayo-agosto, cuando tenemos nuestra romería se viene a tratar lo que es la zona de la romería, los colegios en verano también se tratan antes de su apertura. Bueno, aparte de todo esto que está recogido en el convenio, que es por lo que se paga, bueno, lo que es la empresa que tiene el convenio con la Diputación, que es Atisa, bueno, atiende, bueno, todas las incidencias y cualquier luego comunicación que tengamos de cualquier vecino, fuera de lo que son las fechas que tienen establecidas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de Adelante Nerva? Buenas tardes. A ver, con respecto a este convenio, se renueva de nuevo, pero este es un convenio cuya base se estableció en el 2015, es decir, que han transcurrido ya casi cinco años y la verdad es que después de comprobar año tras año los resultados que han dado, nosotros no vamos a votar a favor porque estamos viendo que los resultados no son los oportunos. Hemos visto que es un convenio que es insuficiente, que es inadecuado, que es inapropiado también en algunos casos, porque ahora mismo solamente se ha hablado de lo que es el tratamiento de ratas, de insectos, pero no se ha hablado de otra parte que también preocupa, que es el tema de la recogida de animales vagabundos, que de hecho este convenio acapara casi, el importe casi la mitad de él se destina a esto. Por tanto, cuando precisamente a medida de noviembre se saca un bando en el cual se prohíbe que se alimenten a animales, en este caso de los gatos que están por las calles, pues da lugar a pensar o se saca la conclusión clara de que este convenio es insuficiente. No decimos que no sirva, pero no es lo suficiente porque de hecho sigue habiendo animales vagabundos, se siguen tratando en las calles, es insuficiente. Por lo tanto, no podemos aprobar algo que no da resultados y que encima se está gastando dinero en él, porque hay que hacerlo, pero claro, vamos a hacer las cosas correctas y vamos a gastar dinero de manera productiva. Por tanto, desde adelante Nerva sí se apuesta por que haya una recogida de esos animales, de que esos animales posteriormente se han tratado correctamente, de que no haya un sacrificio en el futuro y que, por supuesto, que se pueden realizar otro tipo de campaña, otro tipo de actuaciones que a lo mejor no sea todo aquello que se recoge en convenio. Así que me gustaría que en un futuro, porque ya si esto sale de aquí en adelante y se aprueba, pero sí que me gustaría que en adelante hubiera una renovación de las bases del convenio, porque es que está obsoleto. Muy bien, muchas gracias. El portavoz del Grupo Popular. Este convenio es la huida hacia adelante de una Administración como es este Ayuntamiento y de otra Administración como es la Diputación Provincial, donde no hay ninguna política animalista. Hay una necesidad de salir del paso, una necesidad que se traduce en la recogida de animales vagabundos, como si fueran cosas que cuando llega el momento, a los 10 o 15 días, se van sacrificando en la perrera correspondiente de Diputación. Hace varios años hubo un espejismo y quisimos verlo como esperanza de futuro, pero desgraciadamente se quedó en espejismo. Una promesa de la entonces diputada socialista encargada de este tema, de que el objetivo era el sacrificio cero. Desgraciadamente, la realidad después habló por sí sola. La realidad se tradujo en varios centenares de perros sacrificados cada año en la perrera de Diputación. En eso se tradujo la realidad. La realidad se tradujo en que el convenio que tenían firmado con las protectoras, la Diputación tenía firmado con las protectoras, saltó por los aires porque, evidentemente, las protectoras se dieron cuenta de lo que estaba pasando en la perrera matadero de Diputación, que es el nombre más correcto que se le debe dar. Desde el Partido Popular siempre hemos mantenido que aquí tiene que haber un único objetivo, que es el sacrificio cero, y donde las Administraciones se deben implicar. Y llevamos mucho tiempo, concretamente desde el año 2011, exigiendo a este Ayuntamiento una política animalista correcta. En lo referente a los perros, en lo referente a los gatos. Incluso hemos presentado mociones solicitando que esa política animalista se traduzca en realidades. Por ejemplo, el tema de las colonias de gatos. Colonias que en determinado momento ocasionan problemas a los vecinos. Pero es que la Administración, el Ayuntamiento, la Administración competente con la Ley de Protección Animal en la mano, no hace absolutamente nada para que se aplique ningún proyecto adecuado para tener controladas esas colonias. Porque una colonia bajo control no ocasiona problemas, pero evidentemente la Administración se tiene que implicar para que esa colonia esté controlada. Porque los gatos después son los que controlan a las ratas y a los roedores. Pero es la Administración la que se debe implicar. Igual que se debe implicar, evidentemente, para que se cumpla la Ley de Protección Animal y los perros, que son de su responsabilidad, evidentemente no se sacrifiquen después a los diez días en la perrera de diputación. Además de esto, el servicio de derratización, que evidentemente no funciona. Eso lo ven todos los vecinos de este pueblo. No funciona. No funciona porque son numerosas las ratas que los vecinos de Nerva ven por las calles. Cucarachas. Esto no funciona. Esto aquí se firmó un convenio con Atisa que se va prorrogando porque siempre tenemos el mismo consuelo. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Bueno, pues, pues de una vez por todas habrá que hacer algo. Lo que no podemos es estar siempre lamentándonos, diciendo que la única salida es prorrogar lo que hay firmado con Atisa. Y así llevamos ya ocho años. Ocho años pidiendo soluciones. Y soluciones que nunca llegan. Y desde el Partido Popular, evidentemente, ya nos hemos cansado de esperar. Por lo tanto, el año pasado votamos ya no porque esto, evidentemente, es una chapuza y este año volveremos a votar no. No a un convenio que todos los nervenses pueden comprobar que no tiene ninguna efectividad. Gracias. ¿Va a intervenir una segunda vez? ¿Con brevedad? Sí, con brevedad. Yo creo que en esta parte del convenio se queda diferenciada lo que es el tratamiento contra RAT y la recogida de animales vagabundos. Es cierto que la Diputación está dándole vuelta al tema de los animales vagabundos. Pero no se nos olvide que el tema de los animales vagabundos no es solo problema de la Administración y de este Ayuntamiento. Todas estas colonias de gatos que tenemos, este Ayuntamiento se ha visto obligado a sacar un bando. Eso tiene una responsabilidad detrás. Y los vecinos saben que no se deben de alimentar a los animales en la calle. Vamos a respetar eso. Pero eso… Vamos a respetarlo. No se pongan a buscar papeles, señor Lozano. Yo mañana me comprometo a mandaros a vuestros correos electrónicos el número de actuaciones que ha realizado aquí a TISA contra ratas y cucarachas. Y vosotros me decís con esas actuaciones y el importe de este convenio si este Ayuntamiento tiene una opción mejor para poder prestar ese servicio. Hablamos de coste. Por el importe de este convenio, no encuentras tú a ninguna empresa que la tengas a tu servicio. Yo mañana os mando a vuestro correo electrónico. Actuaciones de ATISA en el año 2019. Para que ustedes contéis el número y digáis que es insuficiente. ¿Alguna intervención más? ¿Con brevedad? ¿Con la misma brevedad? Sí. A ver. Es que en un principio la intervención nuestra quizás sea mal interpretada en el sentido de que no estamos diciendo que el convenio no sirva. Estamos diciendo claramente que el convenio es insuficiente. 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 Porque cuando algo se firma y se proyecta a tanto largo plazo, y estamos hablando de cinco años, todo cambia. Todo evoluciona. Entonces, las cosas hay que ir modificándolas y adaptándolas a las circunstancias. Entonces, por un lado, yo he diferenciado claramente lo que es la línea de tratamiento de ratas, insectos, cucarachas, llamémoslo como queramos llamarlo. Que yo no digo que eso no se haya atendido. No lo estoy diciendo. Porque yo lo he visto en la calle Alfonso XII. Las he visto allí. Sé lo que hay. Pero sí quería poner el punto sobre el tema de los animales vagabundos en cuanto a gatos y a perros. Porque digo que ahí es insuficiente porque, de hecho, cuando se ven obligados personas que tienen conciencia animalista a alimentar esos animales que están en la calle es porque no están acogidos. Y digo no recogidos, sino acogidos. Porque son animales y merecen que sean bien tratados. Entonces, no están acogidos como deben. Por eso digo que esto es insuficiente. Entonces, es un poco la piscadilla que se muerde la cola. Y eso era lo que yo quería. Queríamos que se quedara bien claro porque nosotros no pretendemos apoyar o digamos que hay al libre albedrío que se creen colonias de animales, de gatos y de perros y centros donde aniden. No, no. No pretendemos eso. Porque sabemos que tampoco eso es beneficioso para la población. Ni mucho menos. Pero sí queremos por contra que haya esa línea de actuación que ahora mismo está clara que no es correcta ni es suficiente. Eso era lo que nosotros queríamos dejar claro. Muy bien. Por parte del Grupo Popular, con la misma brevedad, por favor. Señora concejala, usted sabe… Yo sí le voy a decir que el proyecto no sirve. Evidentemente, el proyecto no sirve. El proyecto no sirve. El proyecto se demostró hace ya muchos años que el proyecto no servía. Se demostró hace muchísimo tiempo. Y lo dice una persona que lleva desde 2011 trabajando sobre este tema. Hace mucho tiempo se demostró que el proyecto no servía. Hay muchos pueblos que están trabajando ya seriamente en esto. Muchos. Muchos con proyectos basados en voluntarios. Muchos que en lugar de sacar bandos amenazando con multas de 3.000 euros al que alimente un perro callejero, pues proporcionan carnets de alimentadores de animales a determinadas personas para que en determinados lugares pues le den de comer a esos animales. Lugares donde la molestia sea mínima para las personas. Para que esos animales puedan estar alimentados. Porque si no hacemos eso, señora concejala, si no hacemos eso, al final, ¿qué conseguimos? Matar animales. Porque si a esos animales no se les proporciona comida, si la Administración no se implica para buscarle una salida, ¿qué conseguimos? Si el animal no come, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a ver? ¿Un espectáculo de perros famélicos por las calles de Nerva? ¿O gatos totalmente desnutridos? ¿Eso es lo que queremos? Eso no lo quiero. Eso no lo quiero porque eso dice muy poco de mi pueblo. Eso dice muy poco de la Administración. Eso dice muy poco de la Administración local. Muy poco. Por lo tanto, le vuelvo a repetir como le dije antes. Aquí hay un problema de concienciación. Y la primera que se tiene que concienciar es a cabo, señor alcalde. En la réplica, no vuelvo a decir lo que ha dicho antes. A cabo. La primera que se tiene que concienciar es la Administración local. Los perros y gatos que están por las calles no son cosas. Son animales y hay que tratarlos como seres vivos, Jesús. Gracias. Muy bien, pues pasamos a la votación. Votos a favor del convenio. Abstenciones. Votos en contra. Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista y en contra de Adelante Nerva y Partido Popular. Pasamos al siguiente punto. Propuesta de Alcaldía sobre el reglamento de utilización temporal del teatro. Tiene la palabra el señor secretario. Propuesta de Alcaldía de reglamento de utilización temporal del teatro que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa con la abstención, favorablemente, con la abstención de los representantes de los grupos municipales del Partido Popular y Adelante Nerva. Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes. Este reglamento surge principalmente por varios motivos. El primero es cuidar y mantener el teatro. Y en segundo lugar, todos sabemos que desde hace tiempo ahí hay unos pianos, hay unas pinturas y ese valor histórico y cultural hay que cuidarlo también. Paralelamente a estas dos necesidades, el hecho de tener este reglamento facilita la organización a la hora de que se demande, porque tenemos un calendario de actividades y muchas veces era difícil para aquella persona que lo demandaba saber si había sido pedido anteriormente. Por otro lado, también regula que los trabajadores también sepan qué actividades hay y si necesitan de su servicio o no lo necesitan. Y también hay que decir que hay unas normas de uso para que ese mantenimiento que he nombrado antes sea efectivo y finalmente se incorporan unas tasas, porque muchas veces el teatro estaba siendo utilizado de forma incorrecta y el hecho de poner unas tasas facilita también que se utilice de una manera más cívica. Y si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra… ¿Va a intervenir? Adelante, Nerva. Sí, buenas tardes. Bueno, decir que desde nuestro grupo político Izquierda Unida de Adelante, Nerva, vamos a votar en contra de este reglamento de utilización del teatro Victoria. Bien, porque usted lo llama a tasa y nosotros lo llamamos a fan recaudatorio. Y los motivos son varios. Primero, porque lo que pretenden ustedes es limitar el uso del teatro y con ello no se fomenta su uso. Segundo, porque no se potencian las actividades culturales de las asociaciones del pueblo. Y tercero, porque en este reglamento no se incluyen los criterios que van a establecer a quién van a ser bonificados y quién no va a ser bonificados. Por último, decir que este reglamento viene a demostrar la situación desastrosa que ha llevado su partido, el PSOE, al Ayuntamiento de Nerva, creando una deuda millonaria que primero ha querido que paguemos todos los vecinos y que ahora también quieren que paguen las asociaciones por la utilización del teatro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Partido Popular. Todos coincidimos en que tiene que haber un reglamento para el uso del teatro, eso es evidente. Ahí coincidimos todos. El problema es que yo me esperaba algo diferente a lo que se nos ha entregado. Algo que estuviera basado en lo que se nos prometió. Estuviera basado en intentar poner por delante el tema de la limpieza y el uso, ponerlo por delante al resto de cuestiones. Pero tras leer el reglamento entendemos que la cuestión de la limpieza y el uso no se pone por delante al resto de cuestiones. Por ejemplo, no queda claro, parece que las bonificaciones quedan a libre albedrío. No sabemos a quién se va a bonificar y a quién no. Desde luego entiendo que no es lo más lógico. No es lo más lógico porque esto puede propiciar favoritismo y en un pueblo de 5.300 habitantes no creo que sea lo que se deba hacer. Hay también algún otro artículo, como el 15, que dice que habrá que darle publicidad al Ayuntamiento de Nerva, aun siendo eventos privados y pagando. Que es lo que yo no comprendo. Si es un evento privado, si están pagando por el uso del teatro, ¿por qué hay que publicitar al Ayuntamiento de Nerva en la cartelería? No es lógico, la verdad. No es nada lógico. El silencio equivale a la denegación de la misma, de la autorización. Tampoco lo biológico. Tampoco lo biológico porque si alguien solicita el uso de las instalaciones, pues lo mínimo que hay que hacer es contestarle. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a lo que pasa con muchas instancias, que se entregan en el Ayuntamiento y no se contestan. Y no se contestan y parece ser que esa es práctica habitual en muchos aspectos. Y lo que no tenemos que dar cuenta es que al final lo que tiene que privar es la comunicación con los vecinos y con las asociaciones. Y lo que no podemos es esperar a que ellos entiendan que si han pasado dos semanas y no te he dicho nada, es que no. Eso es lo que no puede ser. Entendemos que lo mínimo que se tiene que hacer, lo mínimo que al final queda aquí es el tema de la limpieza. Es lo mínimo. Y ya no voy a entrar, evidentemente, en el tema de las tasas que también daría para hablar largo y tendido. Sobre todo teniendo en cuenta las escasas localidades que tiene actualmente el teatro, nuestro cineteatro. No sé yo hasta qué punto va a ser beneficioso para las asociaciones tener que hacerse cargo de pagar ciertas tasas. No sé yo hasta qué punto. Por lo tanto, el Partido Popular nos vamos a abstener, porque hay ciertos aspectos con los que coincidimos, con los que vemos que son lógicos que sí, que se debe hacer, pero hay otros en los que no estamos de acuerdo. Creemos que este reglamento es muy mejorable. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Va a intervenir una segunda vez? Con brevedad, por favor. Voy a matizar ciertos aspectos que habéis ido comentando y me dirijo a los dos partidos, aunque haya sido de manera individual vuestras apreciaciones respecto al reglamento. Si fuéramos a cualquier teatro, tanto de un pueblo como de una ciudad, estas tasas nos dirían que son ridículas, totalmente ridículas. Antes de elaborar este reglamento, mi equipo y yo hemos estado mirando ordenanzas de otros municipios para tener en consideración a la ciudadanía. Y las tasas de otros municipios sí son desorbitadas. Impresionante. Es más, vamos a pensar en un maestranza. Un espectáculo lo que vale y las tasas que se deben de pagar. Un teatro como hemos visto en San Juan de Aznar Farache, también. Podéis comparar. Son irrisorias. Todo lo contrario a lo que se ha dicho. Nuestro compromiso con la cultura es total. Y quiero decir que en ningún momento se priva a nadie del municipio. Al revés, se facilita. Porque estas tasas irrisorias, tanto a las asociaciones como a centros educativos, les supone el 50%. Y hay algunos apartados en los que se da la posibilidad de que ellos asuman ese gasto. Respecto a la publicidad del ayuntamiento, no es otra cosa que mostrar nuestra participación en la cultura. Porque si ustedes han visto detalladamente las tasas, hay un apartado en que el técnico de sonido trabaja sí o sí. Que menos que el ayuntamiento quede presente en ese trabajo y en ese esfuerzo de un trabajador que a veces no tiene ni días festivos para él. Que menos. Un poco también por la figura de un técnico del ayuntamiento y de su trabajo. También quiero decir que respecto a la limpieza y el uso, nos vamos a privar de mostrar fotos porque sabrían de qué evento estamos hablando y no vamos aquí a culpar a nadie. Pero hay personas, vamos a dejarlo en personas, que no han tenido ningún tipo de escrúpulo de dejar el teatro hecho una verdadera pena. Y vuelvo a recordar que he iniciado mi intervención diciendo que hay cuadros y hay pianos de un gran valor. Con lo cual, esto también nos vemos obligados por esa parte de civismo que no tienen muchas personas. Y creo también que no han leído detenidamente esta ordenanza. Porque de la limpieza y del uso se habla mucho. Porque de ahí se inicia este reglamento principalmente. Y creo que aunque hayamos puesto lo del silencio administrativo, creo que todas las veces que se ha solicitado al ayuntamiento el uso del teatro, ni una vez hemos hecho eso. Porque para eso contamos con diferentes áreas, como pueden ser participación ciudadana, donde el contacto con las asociaciones es muy cercano. Y a veces no hace falta ni que vengan a decirlo por escrito. El tú a tú, el boca a boca y el sentarnos en el despacho. Porque si algo tenemos es la cercanía a la ciudadanía. No obstante, muchas veces por eso ha habido problemas y de ahí que hayamos puesto esta pequeña anotación. Pero ni mucho menos es nuestro talante y para nada pretendemos no contestar. Y creo que no me olvido ningún aspecto de los que ustedes han comentado. Me da bastante pena que lo vean de esa forma, porque, como siempre, vuestra visión ha sido oportunista y, como no, para atacar el equipo de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Va a intervenir adelante Nerva? Sí, con mucha brevedad. Lo que hacen oportunismo son ustedes que pretenden sacar beneficio de este teatro. Cuando sería tan fácil como establecer una fianza y, si no se han dejado las instalaciones, cómo se tienen que dejar, pues no entregarle esa fianza. Eso sería lo más correcto. Así que, como a usted le parece irrisoria estas cantidades, que como mínimo rondarían unos 250 euros si es bonificado o 500 euros si no es bonificado, como usted se sienta con las asociaciones y tiene ese trato tan cercano, tan directo, pues les explica a usted que cualquier tipo de acto que quieran realizar en el teatro para conseguir fondos, para tirar hacia adelante su asociación, pues que cuenten con 250 euros mínimos menos para su asociación. Así que se lo explica a usted. Partido Popular. Yo creo, señora concejala, que cuando ustedes han estado mirando las tasas de otros teatros, yo creo que no han tenido en cuenta la capacidad del teatro. Es que eso es lo que yo creo. Ustedes han comprado tasas de otros sitios que pueden ser que sean similares, yo eso no se lo voy a discutir. El problema es la capacidad de nuestro teatro, que posiblemente sea bastante inferior a otros teatros que ustedes han estado viendo. Muy posiblemente. Por lo tanto, al final, el beneficio que pueda sacar esa asociación por el acto que haga en ese momento, evidentemente va a ser muy inferior. Además, en el artículo 15 que le he mencionado antes, usted habla de la intervención del técnico de iluminación y sonido del ayuntamiento, que lo va a facilitar el ayuntamiento. Pero es que ese técnico va a cobrar por parte de la asociación que realiza el evento. Ese técnico va a cobrar. Y el artículo 15, lo leo, por si no lo entiendo, por si hay alguna duda, dice en toda la publicidad que la entidad beneficiaria haga en cualquier medio de difusión, carteles, programa, anuncios, radio, televisión, se deberá hacer costar expresamente la colaboración del excelentísimo ayuntamiento de Nerva. Pero se deberá hacer costar la colaboración, ¿con qué? ¿Aportando a un técnico que está cobrando? Entiendo que si fuera gratuita, si esa intervención fuera gratuita y no le supusiera gasto a la asociación, yo entiendo que el ayuntamiento está colaborando. Pero aportando a una persona que va a cobrar por su servicio, que le va a pasar una factura a la asociación, pues yo no veo, no sé hasta qué punto, dónde está esa colaboración. Porque por esa regla de tres, pues la asociación también puede decirle al ayuntamiento de Nerva, mirad, nosotros os estamos haciendo publicidad y por lo tanto os vamos a pasar factura de la publicidad que os estamos haciendo. Por lo tanto, yo esa colaboración yo no la entiendo. Gracias. Muy bien, yo creo que el punto está suficientemente debatido. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de esta ordenanza? ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista. ¿En contra del ante Nerva y abstención del Partido Popular? Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta de Alcaldía relativa a la cesión del aprovechamiento cinegético de varias parcelas de nuestro municipio. Tiene la palabra el señor secretario. Considerando que este ayuntamiento es propietario de las fincas rústicas Polígono 11, Parcela 12, Polígono 11, 43, Polígono 11, Parcela 76, cuya superficie es de 123 hectáreas, que la Sociedad de Cazadores de Nerva con CIFTAL está interesada en el aprovechamiento cinegético de dicha finca y a tal efecto constituirán un nuevo coto privado que junto con los que actualmente explotan Nerva Norte, Nerva Sur, Chaparrita, Amajadillas y Valdesjulián se encuentran a disposición de todos los vecinos que practican el deporte de la caza y forman parte de la sociedad antecitada. Considerando que la superficie continua mínima, que tiene que tener un coto, es de 250 hectáreas, conforme establece la legislación vigente, teniendo conocimiento esta Alcaldía que Ditexa ha puesto a disposición de la lamentada sociedad las parcelas rústicas de su titularidad. Citas en el Polígono 10, Polígono 11, Parcela 14, 15, 13 y 74, cuya superficie asciende a 157 hectáreas, las cuales lindan con las de titularidad municipal señaladas en el considerando primero. Examinada la documentación obrante en el expediente de conformidad con lo previsto en la Ley 785 de bases de régimen local y el Decreto 2.568, barra 86, por el que se aprueba el ROF, al Pleno de la Corporación se le propone la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la cesión gratuita a la Sociedad de Cazadores de Nerva de las parcelas 12, 43 y 76 del Polígono 11 de titularidad municipal para su aprovechamiento cinegético, quedando obligada la misma a la obtención de las correspondientes licencias y permisos de la comunidad autónoma. Dicha cesión se realizará por cuatro años, periodo equivalente al de vigencia del plan técnico de caza durante dicho plazo. Lamentada sociedad se compromete al mantenimiento de la citada finca rústica, mejora de caminos, etc. Tercero, la Corporación se reserva la facultad de dejar la cesión sin efecto antes del vencimiento si lo justifican circunstancias sobrevenidas de interés público o incumplimiento de las cláusulas previstas en el contrato a formalizar entre ambas partes para esta finalidad. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con la abstención de los representantes del Grupo Municipal Adelante Nerva Izquierda Unida. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala delegada del área de… Sí, bueno, como se ha explicado en las comisiones informativas, se ha informado de las parcelas donde están ubicadas. Bueno, lo que se trae a pleno es, bueno, el aprobar la cesión gratuita a la Sociedad de Cazadores de Nerva de estas parcelas, ¿no?, que son de titular y municipal solamente para lo que es el aprovechamiento cinegético. Bueno, el coto debe presentar… el plan técnico que tiene que estar aprobado por la Junta de Andalucía. Esta cesión se realiza por cuatro años, que es el periodo equivalente a lo que es el plan técnico de caza. Durante dicho plazo, bueno, la sociedad lo que se compromete es al mantenimiento de estas fincas y a la mejora de caminos que se necesiten. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Entiendo que lo aprobamos por unanimidad o no. Bueno, pues pasamos a… Si no hay más intervenciones, pasamos a votar. Los votos a favor. ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista, del Grupo Popular y abstención de Adelante Nerva. Pasamos al punto siguiente. Moción del Grupo Municipal del Partido Socialista en contra del proyecto de decreto que viene a modificar el decreto 110-2016, de 14 de junio, del bachillerato en Andalucía. Tiene la palabra el señor secretario. Moción que pretende la adopción de los siguientes acuerdos. Instala el Gobierno de la Junta de Andalucía a abrir un proceso participativo con toda la comunidad educativa en la elaboración del proyecto que modifique el decreto 110-16 y se ajuste a las necesidades educativas y a la realidad de los centros andaluces. Defender la enseñanza de los idiomas para que no aumente la brecha que se para la formación de los estudiantes andaluces en relación a los europeos y tengan las mismas oportunidades en la movilidad académica y en el acceso de un puesto de trabajo. Apoyar al profesorado de francés para que su estabilidad laboral no se vea afectada. Defender el derecho a la laicidad del sistema educativo exigiendo la oferta de materias educativas como la que se pretende eliminar, en concreto, educación para la ciudadanía. El dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Cultura ha sido favorable con la abstención de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Esta moción viene al plenario por varias razones. Hace poco se comenzó a trabajar un proyecto por parte del consejero de Educación y este proyecto que derogaría otro decreto pues no ha sido ni siquiera consensuado desde la comunidad educativa y cuando ya lo hemos ido a conocer pues nos hemos encontrado con las sorpresas que en la exposición de motivos todo el mundo habrá leído. En primer lugar, pues los exámenes de septiembre desaparecerían y está claro que un verano hace mucho para muchos estudiantes porque son dos meses en los que aquellos contenidos no adquiridos pues los podrían adquirir porque cuentan con casi 60 días para estudiar. ¿Cuál es el cambio que nos encontramos ahora? que las clases terminan un 15 de junio y antes del 20 de junio tienen que volver a ser examinados con lo cual cuentan con unos 10 días para estudiar aquellas materias que no han ido aprobando poco a poco. En segundo lugar, el tema del francés en primero de bachillerato es una asignatura obligatoria y la sorpresa ha sido que de repente desaparece como una materia obligatoria y la sustituyen por una asignatura llamada cultura científica con lo cual el tema de aprender una segunda lengua y tener la posibilidad de viajar fuera pues se les entorpece con esta decisión. En tercer lugar, ya he dicho que el hecho de cambiar francés supone que hay otra optativa como es la cultura científica además de lo de francés otra de las medidas es que se abandona la asignatura de educación para la ciudadanía y la sustituyen por la cultura científica y la sorpresa es que en ningún momento se deja la religión. La religión sigue abanderando la asignatura en bachillerato y en detrimento de otras actividades y materias. Y esta es la sorpresa de este proyecto que el equipo de gobierno lleva al plenario para mostrar nuestra disconformidad ya que perjudica tanto al profesorado como al alumnado. Sabemos que no tenemos competencias en educación pero sí tenemos el derecho y la obligación tanto ideológica como institucional de mostrar toda nuestra postura contraria a estas medidas y queremos que seáis partícipes en mostrar el rechazo a lo que tratan de imponer desde la Consejería de Educación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra adelante Nerva. Pues con respecto a esa petición de apoyo la verdad es que no nos queda más remedio que por supuesto apoyarla porque en primer lugar egoístamente mirando por el futuro de nuestro pueblo y por el futuro de nuestro instituto esa modificación del decreto si se lleva a cabo lo único que va a hacer es además perjudicar el futuro del instituto y eso no se ha planteado aquí sobre la mesa pero es otro agravante más. Nosotros por supuesto no nos parece bien el cambio que hay en cuanto a calendario de fechas de exámenes de recuperación creemos que eso es inviable también el apoyo no el apoyo sino el abandono de un segundo idioma creemos que eso es algo totalmente perjudicial y además discriminatorio porque es que un alumno cuando sale de aquí de Andalucía y se enfrenta a otros lugares conoce a otros alumnos de otras comunidades y se ve el desarrollo lingüístico que hay en cuanto a otras lenguas pues hay alumnos o estudiantes de primero y alumnos y estudiantes de otras comunidades entre ellas Andalucía entonces nosotros creemos que es importante apostar por el conocimiento de los idiomas y vamos incluso hasta más allá sabemos que hay países en los cuales Francia Bélgica Alemania Holanda donde ya no son solamente dos idiomas sino que son hasta tres por lo tanto estamos años los luces de conseguir de actualizarnos de sentirnos iguales al resto de los europeos no demos un paso un paso atrás y aquí con esta modificación es lo que se está creando dar un paso atrás por tanto creo que para nada hay que abandonar la asignatura del francés al contrario hay que apoyarlo hay que apoyarla y por supuesto apoyar igualmente al profesorado francés de francés porque al fin y al cabo sus puestos de trabajo pues corren un riesgo bastante considerable y en cuanto al tema de dar más valor a lo que es la asignatura de religión pues nosotros siempre hemos defendido una educación pública totalmente laica totalmente laica ¿qué pasa? que ahora parece ser que nos estamos dando cuenta porque desde la Junta de Andalucía premian más a la religión que a otros tipos de conocimiento cuando esto se tenía que haber planteado sobre la mesa también mucho antes pero bueno mejor tarde que no nunca por lo tanto nuestro apoyo en sí no apoyo sino vamos a pronunciarnos también en contra de esta modificación creemos que es injusta creemos que no debe seguir adelante y que vamos a intentar que se frene y que no nos perjudique para nada porque hasta ahora el conjunto que hay de políticos en la Junta de Andalucía paso que da paso que está perjudicando y no solamente porque ya en plenos anteriores hemos tenido que tocar también el tema de la educación y es decir que paso que dan paso que se transforma en un perjuicio hacia el alumno y hacia el profesorado por lo tanto no estamos ni mucho menos a favor sino totalmente en contra gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra el portador del Grupo Popular pues nosotros en la misma línea que hemos llevado hasta ahora con todas las mociones donde el ayuntamiento de Nerva no tiene ninguna competencia evidentemente en la misma línea nos vamos a abstener igual que hemos hecho otras veces nos vamos a abstener porque primero esto se trata de un borrador que se tiene que tratar donde se tiene que tratar y evidentemente no es este ayuntamiento y segundo porque muchas veces nos preguntamos las personas que ven este pleno en sus casas que lo ven a través de las cámaras de radio y televisión Nerva yo muchas veces me pregunto qué pensarán qué pensarán cuando nos están viendo hablar de emociones como esta y qué estarán pensando hoy por ejemplo con los problemas que hay en su pueblo por ejemplo cuando hay un robo más en nuestro pueblo hoy ayer cuando llevamos una racha que salimos prácticamente a robo diario y que las personas se estén preguntando de qué están hablando están hablando de los problemas de Nerva qué pinta el ayuntamiento de Nerva hablando de un borrador autonómico a nivel de educación están hablando de los problemas reales de Nerva se están preocupando de un pueblo donde la guardia civil está desapareciendo donde cada vez hay menos policías locales donde los robos siguen aumentando y nosotros hablando aquí de algo en los que el ayuntamiento de Nerva no tiene ninguna competencia sin embargo de los problemas reales de los ciudadanos no se habla no se habla porque parece ser que no preocupa y eso es lo que les preocupa a los vecinos que van a ver esto a través de las cámaras eso es lo que les preocupa porque aquí en esta moción el ayuntamiento de Nerva no puede hacer absolutamente nada no puede hacer absolutamente nada pero en los temas que tiene que dar respuesta este ayuntamiento en los que verdaderamente tiene que dar respuesta ahí sí puede hacer muchas cosas y les he puesto un ejemplo y desgraciadamente no se hacen así que por favor dediquemos el tiempo a lo que verdaderamente hay que dedicarlo y yo creo que a todos nos iría mucho mejor gracias muy bien va a intervenir una segunda vez me voy a centrar vamos a ver porque estoy sorprendida de lo que usted y su equipo nos trasladan respecto a que si esto interesa o no interesa le recuerdo que somos un municipio que tiene una gran oferta educativa y claro que interesa porque todas las medidas perjudican a nuestro alumnado que vive en Nerva al profesorado que muchos de los profesores y da la coincidencia que la profesora de francés es de Nerva con lo cual que que nos estarán diciendo que menos mal que nos movemos y nos comprometemos con la educación pero que es lo que sucede era normal y era esperar que ustedes se pronunciaran de esa manera cuando esto viene desde su partido en la Junta de Andalucía y los otros dos partidos respecto a la primera medida de septiembre pues sí claro que tenemos alumnado de Nerva que le perjudica les recuerdo que nuestros centros son de compensatoria y la medida de atención a la diversidad tanto en el colegio como en el instituto son inmensas con lo cual alumnado que ya de por sí requiere una adaptación significativa y no significativa es imposible que en dos semanas adquiera los aprendizajes y los conocimientos de nueve meses con lo cual es algo que nos compete y sí perjudica a nuestros niños jóvenes adolescentes respecto a la segunda medida del francés como ha dicho la portavoz de Adelante Izquierda Unida era un compromiso con la Unión Europea que estuviéramos en las lenguas extranjeras a la par que nuestros vecinos europeos y somos la vergüenza y ahora con esta medida todavía más pero ya no solo por Europa porque me dirá que qué Europa que qué nos importa Europa nuestros jóvenes tienen que tener la misma igualdad y calidad de educación que cualquier otra comunidad autónoma se pierden programas como el Erasmus Plus porque esta medida les va a impedir viajar les va a impedir tener otras ofertas laborales y les va a coartar su futuro y respecto al profesorado de francés claro que nos perjudica claro que sí porque nuestro centro tiene 450 alumnos 54 profesores y eso tan bonito que ponen bueno no está el francés pero hay ocho optativas perdona ocho optativas si nuestro centro tuviera tres mil alumnos y ciento y pico profesores pero nosotros tenemos unas especialidades y tenemos un horario laboral con lo cual bueno también podemos esperar que nos aumenten a trabajar 80 horas a la semana ya nos esperamos cualquier cosa y la tercera medida qué casualidad educación científica a eso sí la religión pero le voy a leer la ciudadanía claro ya leyendo todo esto entendemos por qué porque nos quieren hacer ciudadanos de a pie inútiles la ciudadanía pretende difundir valores cívicos y constitucionales formas de ciudadanos libres conscientes de sus derechos y deberes y además dispuestos a ejercerlos el artículo 27 de la constitución dice que esta asignatura impulsará los derechos constitucionales y promoverá la lucha contra la xenofobia y la exclusión claro empezamos a juntar las piezas del puzzle respecto a LGTBI violencia de género etcétera etcétera y empezamos a darle forma de por qué quieren quitar ciudadanía por supuesto que se estudia en ciudadanía los tipos de familia y no padre madre niños no aquello que no quieren considerar familia las relaciones humanas la diversidad esa diversidad que todos ya sabemos de qué se trata igualdad derechos humanos globalización democracia y nos la cambian por cultura científica y ahora digo yo bueno a lo mejor es útil para nuestro alumnado y les abre 50.000 puertas al futuro laboral y cuál es mi sorpresa que esta cultura científica se centra en aspectos memorísticos que no dan capacidad ninguna de crítica y que conocen casi desde que están en el colegio estructura y características geológicas de la tierra la vida en la tierra con teorías científicas avances de la biomedicina revolución genética que aporta eso para ejercer un derecho constitucional cero pero ya la sorpresa y ya vamos encajando por qué la autotiva de religión se mantiene es cuando leemos críticas a esta asignatura de abril de 2007 que parece muy lejano pero es lo que vivimos con la iglesia cuando monseñor Antonio Cañizares dice y cito y voy a leer permítanme esta asignatura la de ciudadanía llevaría al totalitarismo ya que no enseña a ser bueno sino a portarse bien lo que conduciría a una sociedad cuesta abajo hacia un régimen totalitario que tenemos que ser buenos que nos quieren calladitos y sumisos pero luego adoctrinamos luego adoctrinamos haciendo coeducación violencia de género igualdad pero esto no es adoctrinar luego dice este señor es una asignatura incompatible con la identidad de las escuelas católicas un colegio católico dejaría de serlo si aplicara esta asignatura y ya el colmo de los colmos es cuando en una conferencia episcopal se hace un llamamiento para que se haga todo lo posible para que esta asignatura no se implante que se implantó pero desgraciadamente ha vencido la cultura científica ha llegado a nuestras vidas y probablemente algún día la tauromaquia que no se nos olvide y la caza eso sí que es vamos precioso por lo tanto creo que aquella persona que nos vea dirá están actuando consecuentemente porque tenemos un sistema educativo caótico y que desde luego posibilidades calidad no está dando nada muchas gracias muchas gracias va a intervenir adelante Nerva a ver yo voy a puntualizar una cosa un detalle y es que sabemos que como partido político y partido perteneciente al grupo municipal no tenemos competencias en educación evidentemente no las tenemos pero eso no quita nuestro derecho a decir esto no nos gusta esto no es correcto y no nos queda otro remedio que hacerlo cuando hay algo que nos perjudica y que va a perjudicar a nuestros hijos entonces todo aquello que ya empiece perjudicándonos a nosotros como población ya estamos obligados a ponerlo a plantearlo a rechazarlo a denunciarlo y eso sí es competencia nuestra y eso sí nos corresponde y estamos en la obligación de hacerlo y no quiere decirse bajo ningún concepto que nosotros estamos perdiendo el tiempo que nos tenemos que preocupar de otras cosas esto también nos tenemos que preocupar porque nuestros hijos se van a educar en una escuela pública que está obligada a ofrecerle las mejores condiciones de aprendizaje y el mayor aprendizaje posible porque vuelvo a repetir ellos van a salir y que no se les olvide a todo el mundo que estamos en su meso en un mundo global 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 quiere decir que cuando tú sales a las puertas no hay fronteras y por lo tanto los idiomas tampoco tienen que ser una barrera nosotros nos preocupamos de que aquí no existan más problemas porque ya con los que hay tenemos bastante por lo tanto esto aunque no sea una competencia política si estamos obligados a rechazarla y porque además estamos obligados a mirar por el futuro de nuestro pueblo que quiere decir mirar por la educación de nuestros hijos y en general por los vecinos de aquí de Nerva eso es un trabajo también que nos corresponde no estamos perdiendo el tiempo al contrario muy bien muchas gracias el Partido Popular llama la atención ahora el interés que tiene el PSOE en pedirle a la Junta de Andalucía en tantos años aquí no se le ha pedido nada a la Junta nada absolutamente nada y ahora moción tras moción pleno tras pleno ahora el PSOE de Nerva le pide a la Junta constantemente oye llama la atención porque la verdad es que es muy extraño y yo y los vecinos de Nerva que estén en sus casas se preguntarán lo mismo que como aquí en varias legislaturas no se le ha pedido nunca nada a la Junta y ahora aquí llevemos varios plenos pidiéndole cosas a la Junta es curioso lo de que es normal en nosotros yo diría al revés yo diría es normal en ustedes que tienen la táctica de votar en contra de todo lo que no sea del PSOE yo diría que es normal en ustedes no en los demás el problema uno de los problemas es que aquí seguimos hablando y seguimos debatiendo sobre un tema donde no tenemos competencias y se lo vuelvo a repetir por si todavía no se ha dado cuenta el Ayuntamiento de Nerva no tiene competencias sobre esto y sobre los temas reales sobre los temas donde sí competencias esos temas no se traen a este Ayuntamiento esos temas no se traen que son los temas en los cuales hay que hacer las actuaciones y al escuchar sus palabras señora concejala he entendido se pone en evidencia que su preocupación no es el francés evidentemente su preocupación es el discurso ideológico que usted ha vuelto a soltar esa es su auténtica preocupación el discurso ideológico que usted vuelve a soltar el de nosotros somos los guays y todos los demás los que no piensen como nosotros son los homófobos ese es el discurso ideológico que usted vuelva a soltar el discurso que le dicen desde su partido que tiene que soltar para seguir dando esa apariencia por lo tanto se pone de manifiesto se pone de manifiesto cuál es su verdadero interés en todo esto gracias muy bien entiendo que está el punto suficientemente debatido así que vamos a pasar a votarlo votos a favor abstenciones se aprueba con los votos a favor del grupo socialista de Antenerve y la abstención del partido popular pasamos al siguiente punto del orden del día moción del grupo municipal del partido popular sobre habilitación como parking del patio del centro de adultos tiene la palabra el señor secretario se insta al equipo de gobierno a aumentar las plazas de aparcamiento en el centro de la localidad mediante la habilitación del patio del centro de adultos como parking insta al equipo de gobierno a dotar el recinto de otra entrada para que el mercadillo de los lunes no se vea afectado el dictamen de la comisión informativa ha sido favorable con la abstención de los grupos socialistas y adelante en el beck en la unidad tiene la palabra el portador del grupo popular todos los nervenses pueden comprobar cuando van al centro de nuestra localidad que hay un verdadero problema a la hora de aparcar un problema y serio porque cada vez es más difícil encontrar aparcamiento ya se ha convertido en una odisea al aparcar en el centro un problema que ha ido empeorando ha ido empeorando en los últimos años un problema que comenzó en su momento cuando ya sea alguna que otra calle se hace peatonal ha ido creciendo a medida que se han ido pintando más zonas de amarillo se han colocado determinadas señales y si miramos las si miramos las plazas de aparcamiento de 2010 y las comparamos con las de 2019 nos damos cuenta de que son muy inferiores a las que había en su momento por lo tanto creo que ha llegado la hora de tomar medidas en 2011 ya solicitamos mediante una moción solicitamos que se habilitara el patio del centro de adultos que se habilitara como zona de aparcamientos en aquellos momentos la respuesta del equipo de gobierno fue solicitarnos que dejáramos fuera este punto de la moción para aprobarnos el resto de la moción porque argumentaban que tirar un trozo de muro y habilitar una puerta que que al parecer iba a resultar demasiado costoso yo entiendo que los vecinos de Nervas no pensarán igual evidentemente no creo que eso sea respuesta ni excusa para votar en contra de esta moción han pasado ocho años el problema se ha ido agravando y creo que de una vez por todas y más viendo las características del centro de nuestra localidad cuando los espacios son los que son pues entiendo que la única salida viable que existe es habilitar como aparcamiento el patio del centro de adultos donde se ganarían varios aparcamientos y le proporcionaríamos a los nervenses que acuden al centro de la localidad con su coche le proporcionaríamos más espacios para aparcar y ya no hablo del lunes ya no hablo del lunes con el mercadillo cuando el problema se agrava más todavía se agrava más porque un lugar donde muchos nervenses aparcan que es la zona de la puerta del mercado de abasto pues el lunes queda totalmente inoperante con el mercadillo por lo tanto se reducen más todavía las plazas por lo tanto entiendo desde el partido popular entendemos que ha llegado el momento de buscar una solución y esta solución sería muy viable gracias muy bien muchas gracias va a intervenir adelante enerva sí a ver con respecto a la petición de este plan integral de aparcamiento nosotros no creemos que sea necesario porque las tendencias hoy en día en cuanto a urbanismo en las localidades no es precisamente de buscar aparcamiento sino es de peatonalizar la zona más céntrica creo que sería más favorable para nuestros comercios y para los bares y zonas de restauración que haya que se hicieran más zonas peatonales que no precisamente aparcamiento entonces no creo que sea necesario que esa zona se tenga que transformar en un parking de coches porque no hay tampoco una cantidad tan excesiva de coches aquí en nuestra localidad para que haya que adaptarlo a eso y sí creo que sería más favorable que incluso la zona peatonal que tenemos aquí que es la parte esta nuestra central pues incluso llegar hasta la puerta del colegio sería ideal que sé que ahora mismo sería plantear otra cuestión que es el tema del mercado de abasto de lo que es el mercado de los lunes pero creemos que ahora mismo no es una necesidad para nuestro pueblo el plantearse el buscar aparcamientos para coches y que las tendencias ahora mismo van en otro sentido en otra dirección creo que sería incluso fomentar menos el uso del vehículo favorecer más lo que es una vida algo más saludable en cuanto a no tener que recurrir tanto a ello y facilitar zonas de paseo de poder estar con la familia con los niños y por supuesto va a haber menos emisiones de anidro carbónico ahora mismo que estamos tan sensibles con esto de la cumbre del cambio climático en Madrid pues acordémonos que todo eso deja huella deja rastro por lo tanto sigo diciendo que no hay que favorecer el uso del vehículo sino más bien todo lo contrario facilitar y favorecer una vida saludable simplemente eso gracias muy bien muchas gracias la portavoz del grupo socialista respecto a la moción que ustedes han presentado nosotros vamos a votar que no por las siguientes razones primero que nada porque los patios de cualquier centro educativo no están pensados para parking sino que están pensados para una zona de ocio una zona lúdica una zona de socialización y no precisamente para un parking y aparte todos los centros educativos se acogen a unas normas y a una legislación y por la posibilidad de decirle que sí pues nos hemos molestado en ver esa normativa con lo cual es que ni usted mismo podría hacerlo porque infringiría unas normas de la consejería de educación y ciencia hay un manual de seguridad de los centros educativos y usted puede consultar la página 30 y cito de nuevo el acceso de vehículos a la zona de aparcamiento debe ser independiente del acceso de los estudiantes escolares los patios destinados a zonas de juegos y recreo no pueden utilizarse como zona de aparcamiento sabemos que es una escuela de adultos pero consta como tal porque allí hacen actividades hacen actividades y si usted ve este manual las escuelas de adultos están integradas en esta norma también lo puede consultar por la página web por si le queda duda de que yo no me estoy inventando ni yo ni mi equipo nada pero aparte hay una orden que regula el diseño de las construcciones de los edificios docentes y dice en el punto 306 que al proyectar las zonas de aparcamiento dentro del recinto escolar se buscará que no haya cruce de circulaciones entre vehículos y peatones y que aquellos no puedan acceder libremente y que aquellos perdón no puedan acceder libremente al resto del recinto escolar es decir la escuela de adultos si usted pone un parking las personas están yendo a las clases con lo cual está infringiendo dos normas dos normas paralelamente creo que el objetivo de las ciudades futuras como ha dicho la portavoz de Izquierda Unida no es que usemos los coches es todo lo contrario que tengamos una vida saludable que cuidemos el medio ambiente y si trasladamos todo esto a la realidad de nuestro municipio tenemos la mala costumbre de querer aparcar casi en la tienda a la que vamos a ir a comprar o en este caso ir al bar donde queremos ir con el coche la bicicleta la moto cuando nuestro municipio tiene otras zonas por ejemplo al lado del asilo donde hay un llano que pueden aparcar y no es una distancia que canse pero tenemos una mala costumbre creo que tenemos que concienciarnos de andar de tener otros hábitos y de dejar la escuela de adultos respetando la norma y no infringiéndola muchas gracias señora portavoz de izquierda unida yo le preguntaría donde aparca los vecinos del centro si peatonalizamos hasta el colegio donde mandamos a los vecinos del centro a aparcar y una vida saludable evidentemente no significa que eliminemos todos los coches de Nerva eso no es una vida saludable evidentemente porque el coche habrá que seguirlo utilizando me ha llamado la atención señora portavoz del PSOE una referencia a los espacios lúdicos me ha llamado la atención últimamente yo creo que sí que aquello tiene mucho de espacio lúdico yo diría espacio lúdico perrera para un solo perro yo diría eso tiene mucho de eso usted lo ha dicho ese es el uso que se le está dando a ese patio espacio lúdico perrera para un solo perro ese es el uso que se le está dando y puede ser y comprendo que por eso a ustedes no les interese de echarle una mano y de ayudar a los vecinos del centro que puedan aparcar allí comprendo que puede ser por eso usted quiere comparar una escuela de adultos con un colegio de primaria evidentemente no es lo mismo no tiene nada que ver no me vaya a comparar un patio de un colegio de primaria con un patio de una escuela de adultos no tiene absolutamente nada que ver y aunque se habilitar aquello como aparcamiento las personas que asisten a la escuela de adultos podrían seguir entrando evidentemente evidentemente porque tienen espacio más que suficiente para acceder al edificio más que suficiente por lo tanto por los vecinos del centro por los vecinos de los barrios que se desplazan al centro y tienen que aparcar su coche en algún sitio por favor les ruego un poquito de cordura y que de una vez por todas que de una vez por todas nos demos cuenta de que hay un verdadero problema gracias un segundo turno va a intervenir desde adelante Andalucía vamos a ver primero quiero darles respuesta a usted y a su equipo respecto a que para nada intente por favor pensar cómo hemos hecho nuestra moción nuestro argumentario lo que usted quiera no se ponga en que ustedes han creído no no nosotros sabemos lo que queremos decir y no confundimos en ningún momento escuelas de adultos con una zona de primaria es que usted cuando quiere algo lo quiere sí o sí y estamos hablando de una normativa y le estoy diciendo que el centro educativo también es la escuela de adultos que no van solo personas mayores que también van niños de bachillerato y van también niños de la ESO y se considera un centro similar a algo de primaria entonces creo que el que usted lo que usted pasa es que no sabe diferenciar qué entra dentro de cada uno entonces primero se tiene que informar y usted que es tal legalista ya le he leído dos normas a las que nos tenemos que ajustar entonces la cordura efectivamente es que no vamos a hacer nada ilegal nada y no estamos beneficiando a nadie con un perro tenga cuidado con lo que dice porque a veces sus palabras son un poco ofensivas como pasó la otra vez y no se los vamos a consentir así que cuidado si habla hable con todas las palabras no a medias verdades ¿vale? ya esos comentarios creo que sobran porque aquí venimos a trabajar y a ser más serios no aguantar sus impertinencias señor Lozano y su equipo paralelamente la cordura es que todas nuestras áreas tienen entre ellas entrelazada una red pero a usted no le conviene porque no asiste solo asiste a lo que le interesa lo que le interesa tenemos desde el área de juventud los objetivos de desarrollo sostenible agenda 2030 donde uno de los objetivos es la sostenibilidad nosotros no solamente somos de piquito y de traer mociones si nos adherimos que usted también está adherido a esa agenda que le recuerdo que la pancarta está arriba que se molestó porque no apareció en la foto tenemos que hacernos acciones respecto a esto y usted está en contra de una de los puntos de la ODS no es que con esto vayamos a salvar el mundo pero cualquier aportación de una manera individual puede ayudar porque muchos poquitos hacen una gran montaña por otro lado también le recuerdo a usted y a su equipo que tenemos el plan local de salud también se los recuerdo y que dentro de ese plan local de salud hay un apartado que invita estilos de vida saludable y claro que estamos haciendo cosas por la gente que vive en el centro y de toda Nerva no solamente del centro estamos invitando a que crezcamos en salud porque salud no es solo no ponerse malo es estas pequeñas cosas y nuestro plan local de salud defiende todo esto con la concejala aquí al mando entonces también el no admitir este parking no solamente está basado en la parte legal está también basado en la cordura que usted nos dice que tengamos porque para eso hay unas áreas que tienen ese enlace y finalmente le vuelvo a insistir que nosotros somos un pueblo chiquitito pero también tenemos modernidad y como ha dicho y vuelvo a insistir también la concejal la portavoz de Izquierda Unida también tenemos que ser un municipio del futuro claro que sí y adaptar nuestro espacio a ese futuro y ir equilibrándonos a zonas como Ciudad de Sevilla etcétera etcétera con estas pequeñitas cosas entonces no vamos a votar a favor creo que está suficientemente debatido y suficientemente claro una parte legal y una parte de cordura avalada por el trabajo de todas las áreas de mis compañeros y la mía muchas gracias muy bien pues queda suficientemente debatido el punto pasamos a votarlo votos a favor del PP de la moción del PP abstenciones votos en contra se rechaza con los votos a favor del PP abstención de adelante Nerva y en contra del partido socialista siguiente moción moción del grupo municipal del PP relativa al arreglo del pavimento del patio maestro roja tiene la palabra el portavoz del grupo popular instar al equipo de gobierno a que se ejecuten las actuaciones necesarias perdón, tiene la palabra el señor secretario instar al equipo de gobierno a que se ejecuten las actuaciones necesarias en el pavimento del patio del maestro roja para que deje de ser un problema para los alumnos del centro el dictamen de la comisión informativa fue favorable con la abstención de los representantes del grupo municipal socialista y adelante Nerva Izquierda Unida ahora sí tiene la palabra el portavoz del grupo popular desde hace bastante tiempo podemos comprobar todos que el estado del pavimento del patio del colegio maestro rojas la verdad deja muchísimo que desear muchísimo que desear porque los árboles allí plantados han ido levantando el pavimento por las zonas alrededor de los árboles sembrados y aquello provoca un riesgo permanente para los niños y niñas que juegan en el patio el año pasado en el mes de febrero presentamos una pregunta para el pleno una pregunta que se quedó en muy buenas palabras en una promesa de que se iba a hacer algo el futuro proveerá creo que fueron las palabras exactas de la concejada en aquellos momentos el futuro proveerá pero el futuro no provee el futuro ha pasado y seguimos igual han pasado casi dos años ya después presentamos la moción una moción meses después presentamos una moción para el pleno que el partido socialista vota en contra incomprensiblemente vota en contra vota en contra sin dar ninguna solución vota en contra después de casi dos años y viendo el estado en el cual se encuentra el pavimento del colegio maestro roja vota en contra cuando el PSOE cuando el equipo de gobierno es el que tiene las competencias para adecentar y preparar aquel patio y es lo que no entendemos es lo que no entendemos porque es muy fácil exigir a los demás pero también antes de exigir evidentemente habrá que asumir las competencias propias y por lo tanto vemos lógico que se pidan otras actuaciones las hemos apoyado evidentemente pero también el ayuntamiento se tiene que implicar en aquello que le corresponde y han pasado casi dos años en su momento se hizo una promesa que si venía pero el tiempo ha pasado y no se ha hecho absolutamente nada por lo tanto espero que de una vez por todas aprobemos aprobemos esta moción y nos pongamos manos a la obra para arreglar ese pavimento gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra adelante nerva a ver con respecto al arreglo del pavimento del patio si es cierto que sería conveniente de hacerlo pero creemos que esta moción no está planteada de manera correcta me atrevo con toda la humildad en decirlo porque realmente no ataja el problema sino que ataja la consecuencia y en este caso es decir que ese pavimento está levantado deformado porque hay unas raíces de unos árboles que lo están deformando por tanto quizás vuelvo a insistir que habría que darle una vuelta a la moción y en todo caso plantear una alternativa al problema y no a la consecuencia es complicado en cuanto a atajar o a plantear una solución porque he dicho que es una pescadilla que se muerde la cola si quitamos raíces quitamos árboles si quitamos árboles quitamos sombras de hecho hemos planteado aquí moción porque sabemos y somos conocedores de que las sombras en el colegio son necesarias y fundamentales por tanto la moción pues nosotros no la encontramos lo suficientemente argumentada y bien planteada para que la 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 aprobemos le demos nuestro visto bueno quizás plantea de otra manera o de otra forma con otra serie de con una alternativa pues otro tipo de alternativa al problema que hay no vamos a decir que no en un futuro pero ahora mismo tal cual no no vamos a nos vamos a tener vamos prácticamente gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra la portavoz del grupo socialista nosotros nosotros en esta moción también vamos a votar que no pero primero le vamos a explicar el motivo y no vuelva a insistir en que porque es la moción del PP no nuestra cordura nos lleva a actuar de otra forma claro que no le dimos soluciones al arreglo del patio con su moción que por cierto usted insiste en que le prometimos de en todas las mociones y le puedo decir que nosotros no le prometemos nada porque luego es que se nos vuelve en contra con usted no le hemos prometido nada puede visualizar los plenos no ¿cómo le vamos a prometer algo que no nos corresponde? mire yo lo voy a explicar para que así le quede claro y ya no vuelva a presentar más mociones las obras son mayores y menores efectivamente el mantenimiento de los centros escolares pertenece al ayuntamiento pero siempre que sean arreglos menores por eso durante todos los años que yo llevo de concejala de educación en colaboración con el área de obra llega el verano y se hace limpieza de aulas pintura etcétera etcétera todo tipo incluso hasta de obras que se ha llegado a hacer arreglos de cuartos de baño y este verano lo último el patio de infantil por la parte de detrás que se arregló hasta las juntas para que los niños no se dieran es más hasta le voy a decir dentro de nuestro trabajo y de nuestra cordura este verano desde la área de obras esas losas levantadas por los árboles desde el área de obras sin tener que hacerlo porque ahora le explicaré por qué no se incluso picaron para que los niños no tuvieran algún daño mayor y lo hicimos sin corresponder y por qué le digo esto porque las obras mayores corresponden a la junta no a nosotros es más es que por eso hay una agencia APAE antigua ICE que revisa esas obras para determinar la cuantía económica y actuar si no fueran obras mayores no existiría el APAE pues entonces dirían es verdad que ustedes como ayuntamiento lo tienen que hacer por lo tanto es lógica hay una agencia encargada del estudio de esas obras mayores que no corresponden al ayuntamiento pero ahora tendría que decirle pues no lo hacemos porque como la junta ahora bien que le pedimos a la junta porque claro pero no señor es que es nuestra obligación solicitar a la junta por eso en el verano todos los directores que ya se lo hemos contado pero se le olvida todos los directores de los centros educativos junto con el alcalde y yo como concejala de educación estuvimos en verano con la delegada y ya le hemos trasladado todo lo que usted demanda todo pero ¿sabe qué es lo más triste y lo más grave? que no tenía ni idea que tiene un cuadrante de todos los institutos colegios de Huelva y no tenía el maestro Rojas ni en el cuadrante no tenía ni una futura visita y una futura determinación de qué podía hacerse en este colegio se lo tuvimos que decir fue la jefa de estudios Lola Matos la que se dio cuenta porque echó el ojillo y se le fue le dije es que usted no tiene mi colegio ni estaba contemplado señor Lozano qué triste le exigimos a la delegada en ese momento que tuviera en cuenta al colegio maestro Rojas porque si es su competencia si no hubiera sido su competencia nos hubiera dicho señores que no es mi competencia pero es que estaban delante todos los directores que no me lo estoy inventando y es más en las reuniones que mantenemos con el AMPA y con el colegio que puede usted también verificarlo porque como no se fía de nosotros le voy y le llevo a la fuente para que vea que no le estamos engañando en ningún momento hoy tenían una cita con la delegada para tratar entre muchos temas el arreglo del patio y por cuestiones de agenda no le ha podido atender al AMPA que hasta nos brindamos este equipo de gobierno para acompañarles para que yo por ejemplo que soy docente estoy un poco más metida en esta temática y poder ayudarles y hacer presión y aparte por mi responsabilidad política y no les ha atendido hoy por cuestiones de agenda que probablemente el día 17 y aún así si usted quiere puede hablar con el director del colegio que tiene un reportaje desde hace tiempo de fotos que también se enviaron tanto a recursos humanos en Sevilla Consejería de Educación al inspector y solicitando el arreglo del patio con lo cual si usted en su moción hubiera instado a la Consejería de Educación al arreglo del patio señor Lozano siendo usted del PP no nos hubiéramos negado es que usted se pone una venda pero claro como usted dice que no hay que instar a la Junta claro ¿ahora la Junta para qué? ¿no? entonces por eso le votamos en contra hay que ser estar primero informado de la legislación y ya luego usted presentar su moción que carece como dice bien la portavoz de Izquierda Unida de una forma correcta muchas gracias muy bien tiene de nuevo la palabra el portavoz del Partido Popular bueno como usted habla de leyes pues yo le voy a enumerar las leyes evidentemente le voy a enumerar las leyes que dejan claro que eso es competencia del Ayuntamiento de Nerva por un lado la ley 5 barra 2010 de Autonomía Local de Andalucía recoge en su artículo 9.20c que la conservación el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil de educación primaria y de educación especial es competencia municipal por otra parte y en esta misma línea conservación sí por si no lo ha entendido en esta misma línea la ley 7 barra 1999 de bienes de las entidades locales de Andalucía artículo 4 y el decreto 18 barra 2006 artículo 8 por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales de Andalucía vuelve a insistir en la titularidad municipal de los colegios y en las obligaciones que deben contraer las corporaciones locales con respecto a su mantenimiento además la disposición adicional decimoquinta de la ley orgánica de educación 2 barra 2006 dispone que la conservación y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación son responsabilidad del municipio y por si todo esto no les fuera suficiente pues les he traído un ejemplo les he traído un ejemplo de una decisión de la Junta del año 2017 enero de 2017 cuando la Junta la gobernaba el Partido Socialista la delegación territorial de educación de la Junta en Cádiz ha recordado ante la difusión por parte del Ayuntamiento de Cádiz de mensajes que generan confusión que la conservación el mantenimiento y la vigilancia de los colegios corresponde a los ayuntamientos la Junta ha realizado esta aclaración en una nota después de que el Ayuntamiento gaditano haya anunciado que está cometiendo obras de urgencia en el muro del CEI Celestino Mutis ante el riesgo que suponía para los alumnos aunque atribuye tal competencia a la Junta de Andalucía administración ante la que dice que estudie iniciar un requerimiento de obras por ello la delegada de educación ha expuesto que existe una extensa justificación legislativa que deja bastante claro a quién le corresponde asumir según qué tipo de trabajo y arreglos y ahí sale enumerando todas las leyes evidentemente queda claro que este tipo de obras las tiene que realizar el Ayuntamiento que es el que tiene la competencia evidentemente gracias muy bien muchas gracias va a intervenir de nuevo delante Nerva señor Lozano claro que las leyes existen y las conozco pero usted lea bien mantenimiento mantenimiento y conservación pero obras mayores no pero un momento yo también traigo aquí mis documentos voy a usar el móvil discúlpenme bueno da igual si me lo uso de memoria no se preocupe todo lo que usted ha leído es verdades a medias le explico el porqué aquí mismo y además que lo tengo en el móvil está diciendo que por cierto ahora que caigo ahora le conviene Cádiz que no es Nerva que usted si lo quiere Nerva que se olvide de Cádiz que vámonos a Nerva por favor vámonos a Nerva no me hable de Cádiz que Cádiz no es Nerva que usted solo quiere Nerva que a mí no me interesa Cádiz que no me traiga ejemplos de otra provincia por favor que vivimos en Nerva hombre vale una vez dicho esto le voy a hablar primero todo lo que usted dice claro que es conservación y mantenimiento claro que sí y eso es lo que hacemos pero no obras mayores y ahora le voy a decir por qué no es cierto eso usted puede leer colegios en los que la Junta ha obligado a los ayuntamientos a hacer obras mayores y ahora esa misma obra en otro municipio de las mismas siglas por supuesto se las ha hecho la propia Junta y le cito si quiere ejemplos de instituto tendría que abrir el móvil pero se los puedo citar con lo cual ¿a qué estamos jugando? ¿a qué estamos jugando? entonces ¿tenemos que pensar que no nos atienden porque no somos de las mismas siglas? pregunto y no me hable de Cádiz por favor y ahora otra cosa los presupuestos de la Junta se están aprobando y es muy curioso tiene obras urgentes pendientes en todos los colegios 2.742 actuaciones en centros educativos por valor de 835 millones y ahora sigo leyendo si se mantuviera el ritmo de trabajo de los últimos años donde gobernaba el PSOE no estarían ejecutadas antes de 15 años ¿qué nos tenemos que esperar? 15 años le pregunto le pregunto y ahora otra cuestión en esos presupuestos llama la atención que hay un informe elaborado desde el Consejo de Gobierno donde las situaciones más complicadas cita provincias como Málaga Almería Córdoba Sevilla y Jaén y no nombran a Huelva nos quedamos fuera que no existimos en ese listado del Consejo de Gobierno y la delegada no nos tenía en un cuadrante de colegios de primaria por favor entonces no me diga que el ayuntamiento si es que no nos nombran ni provincia ni la propia delegada y ahora continúo también es muy curioso que yo le echo mención a la agencia PAE que es la agencia pública andaluza de educación que trabaja el tema de los suelos y llega un momento que ya una se plantea nos planteamos ciertas preguntas porque da la casualidad que la primera reunión del Consejo de Gobierno donde estaba PP y Ciudadanos se hizo un estudio sobre aquellas instituciones organismos etcétera que tenían una buena una productividad entonces estuvieron viendo entre ellas a ver si a PAE era productiva o no era productiva con lo cual que quieren fundirse a la agencia PAE para que nosotros los ayuntamientos asumamos unas obras inmensamente caras que ningún ayuntamiento podría asumir porque ya una llega a pensar todo esto todo esto llega a pensar todo esto con lo cual nosotros no le vamos a votar la moción a favor nosotros no tenemos competencias en arreglar un patio porque son obras mayores y efectivamente la legislación dice que es el mantenimiento y la conservación que es lo que hacemos con cordura durante todos estos años que llevamos y durante los meses muchas gracias muy bien ha quedado suficientemente debatido el punto no ya hemos intervenido dos veces y no vamos a intervenir más porque estamos así desde que yo recuerde en todas las mociones interviene usted ha vuelto a intervenir dos veces como todos y no tiene a lugar ninguna intervención más pasamos a votar votos a favor de la moción del PP abstenciones votos en contra se rechaza con los votos a favor sí adelante con el voto a favor del grupo popular abstención de adelante nerva y en contra del grupo socialista pasamos al siguiente punto moción del grupo municipal adelante de nerva izquierda unida para apoyar la creación del defensor de las futuras generaciones tiene la palabra se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos proponer a naciones unidas como organismo representante de los pueblos de la tierra la creación de la institución del defensor de las generaciones futuras proponer al parlamento europeo la creación de esta figura proponerlo también al congreso de los diputados como representante de la soberanía popular del estado y al parlamento de andalucía y dar traslado al acuerdo a la fundación sabia que es la fundación que está promoviendo este nombramiento el dictamen de la comisión informativa ha sido favorable con la abstención del grupo socialista y del partido popular muy bien muchas gracias ahora sí tiene la palabra la portavoz delante de nerva sí bueno pues voy a explicar porque entre nosotros ya tenemos bien concebido lo que lo que pretendemos a través de esta moción pero para aquellas personas que nos escuchan les comento que nosotros desde adelante en el izquierdo unidad con nuestra emoción lo que traemos a nuestro ayuntamiento es una iniciativa de la fundación sabia que está promoviendo la creación de una figura que es el defensor de futuras generaciones una figura que bueno debe de crearse a nivel institucional y que evidentemente busca el apoyo en primer lugar como fundación de lo que es la ciudadanía de ahí a que el montante o la cabecera de sus apoyos pues provengan de los ayuntamientos de los municipios a nivel nacional esta figura este defensor de futuras generaciones lo que pretende en sí el objetivo o la finalidad que tiene es defender los derechos de aquellas futuras generaciones como bien dice su nombre porque no están protegidos actualmente existe una indefensión con respecto a actuaciones de las generaciones actuales y digo esto porque de hecho existen informes desde las Naciones Unidas existe también varios principios recogidos en la declaración de Río de Janeiro en el año 1992 existe también declaración de la UNESCO con respecto a lo que es la responsabilidad de las generaciones presentes hacia las generaciones futuras en 1997 existe la actual agenda 2030 para el desarrollo sostenible que nos viene a recordar que las generaciones futuras pues no votan no tienen poder político no tienen capacidad financiera y no pueden oponerse a las decisiones nuestras actuales por tanto ante ese planteamiento ya hay no digo municipios aquí en nuestra comunidad autónoma en Andalucía ni en nuestro país sino hablo ya de otros países que han tomado cartas en el asunto y han querido dar una respuesta a este problema de lo que es resguardar los recursos naturales de nuestro planeta para nuestros futuros hijos y nuestros futuros nietos entonces esta propuesta ya está en práctica en países como Suecia Finlandia Bélgica Bélgica Alemania Reino Unido y aquí a nivel nacional pues existen ya más de 219 municipios que la apoyan que apuestan por ella por la creación de este defensor de futuras generaciones y no solamente municipios es una propuesta que también lleva a cabo por mancomunidades por asociaciones por diputaciones de otras provincias incluso a nivel particular por tanto en base a que nos encontramos ahora mismo digamos que en los coletazos ya de lo que es la cumbre del cambio climático en Madrid donde se están adoptando digamos que compromisos decisiones sobre cuáles van a ser las líneas de actuación y de trabajo para evitar los problemas que tenemos medioambientales para resguardar el futuro de nuestro planeta desde aquí yo hago un llamamiento para que nosotros también aportemos nuestro granito de arena a ese compromiso de también defender nuestro planeta mirando hacia una proyección en el futuro y por eso pido la aprobación por parte de todos de los grupos municipales que nos encontramos aquí de que la apoyen de que vean lo positivo que hay en ella porque es una proyección en el futuro beneficiosa no solo para nosotros los nervenses y las nervenses sino para todo el mundo en general muchas gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra el portador del grupo popular si nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta muy bien el concejal del área de juventud tiene la palabra buenas tardes buenas noches ya todo lo que sea sumar para el futuro bueno es evidentemente pero si que me gustaría sentarme con vosotros sentarnos en equipo informarnos más profundamente sobre el tema sobre esta figura después totalmente a favor como digo quería dejar también con que se escuche que yo quiero un futuro en Nerva y un futuro pueblo que esté limpio entonces pienso que hay muchas personas con animales que son dueños de animales que son muy conscientes yo creo que el mayor porcentaje de dueños de perros de aquí con perros en Nerva son muy conscientes de que tiene que recoger sus cacas vale pero hay animales sin documentar vale en muchos de los barrios y yo animo a esas personas que alimentan a estos animales a ciudadanos que que se animen que lo adopten que documenten estos animales porque a Erguin se tiene que hacer cargo de sus cacas y de sobre todo de las mordeduras vale también quería dejar recargar que en el anterior en el anterior pleno votamos a favor de las ODS de la Enda 2030 y hoy aquí un partido el partido popular en este caso con un aparcamiento más cercano al centro quiere fomentar el uso masivo de vehículos dejando entredicho las ODS la número 3 que es salud y bienestar y la número 13 que es acción por el clima nada más por lo demás a favor de de la moción pues si entendemos que votamos todos a favor y un momento yo quería dejar un mensaje ¿no? un mensaje y que el futuro empieza en nosotros el futuro empieza en ti ¿vale? a usted no lo ha aludido ha aludido al grupo ha aludido al grupo no es alusión no el día 28 de diciembre si me ha aludido ha dicho por referencia a la persona le voy a volver a explicar que ya se lo he explicado más de un pleno en este caso la proponente es adelante Nerva usted ha dicho que va a votar a favor ha intervenido el grupo socialista vamos a votar todos a favor si usted si usted usted no no otra otra cosa hubiera sido que usted hubiera dicho que no usted si después en el siguiente este pues en el siguiente turno no se trata de la gente se trata del derecho señor bien vamos a pasar a votar votos a favor aprobada por unanimidad y ahora si quiere usted intervenir cuando le toque le contesta a usted lo que usted quiera pero el grupo esto está debatido y usted ahora en la siguiente si usted le quiere contestar le contesta a usted pero vamos a hacer las cosas medianamente bien ¿vale? le estoy diciendo le estoy diciendo que usted ha dicho que va a votar a favor por lo tanto no tiene usted más intervenciones porque en todo caso tendría que haberlo hecho adelante Nerva que no lo ha hecho pero esa persona se ha dirigido a mí y yo tengo derecho a una alusión y a un segundo turno de palabra que no se ha dirigido usted que se ha dirigido a mí al plenario la han escuchado todos los vecinos de este pueblo y eso está recogido en el ROF señor alcalde está recogido el segundo turno de palabra al que tenemos derecho todos vale vamos a ver orden del día moción del grupo municipal delante de Nerva y Quiria Unida para dotar a los CEIP andaluces de comedores escolares públicos de cocina y personal propio y monitoras de educación infantil tiene la palabra el señor secretario instar a la consejería de educación de la Junta de Andalucía a implantar servicios de comedor gestionados públicamente con cocina propia y personal público en los centros de educación de infantil y primaria de la provincia de Huelva instar a la consejería de educación a garantizar de forma estable y no precaria la atención a los escolares de primer año del segundo ciclo de educación infantil sin que ello suponga más carga de trabajo para el personal docente mayor esfuerzo económico para la familia ni menoscabo de la calidad de la enseñanza que reciben los niños y niñas para ello se instará a la consejería de educación a que inicie los procedimientos oportunos para asumir la contratación de los monitores para la asistencia a hábitos de higiene como el control de filtres a los niños y niñas de primer año del segundo ciclo de educación infantil el dictamen de la comisión informativa ha sido favorable con la abstención del grupo socialista y del partido popular muy bien tiene la palabra la portavoz de adelante de Nerva sí bueno hoy presentamos esta moción para exigir a la consejería de educación y que se dote a los colegios públicos en este caso al de Nerva de comedores que sea público valga la redundancia con cocina propia y personal propio y también a los monitores de educación infantil primero porque se quiere privatizar un servicio público que perjudica al desarrollo de los niños y segundo porque se ha eliminado el profesor el monitor de apoyo solo uno de cada diez comedores escolares andaluces tiene cocina propia desgraciadamente el de Nerva no el resto están externalizados y ofrecen dietas pobres en frutas verduras sin apenas pescados y cargadas de carne alimentos ultraprocesados y conservas según algunos estudios recientes como en otros sectores públicos se ha entregado la cocina escolar al negocio de los grandes grupos empresariales actualmente en Andalucía hay más de 1250 comedores escolares en centros públicos gestionados por empresas de catering privada la privatización de los comedores escolares ha entregado estos servicios a manos de cuatro grandes corporaciones que copan el 58% de la restauración colectiva en España y por otra parte se ha eliminado la figura del monitor y también se ha desatendido los hábitos de higiene de los niños y niñas de tres años privando a los centros de personal público para estos fines la responsabilidad ha sido trasladada a la familia propiciando que niños y niñas tengan que permanecer desatendidos hasta la llegada de un familiar al centro o que las familias se vean obligadas a contratar por sus propios medios personal externo para cubrir esta necesidad este modelo de gestión genera inseguridad y debilita el sistema educativo público desgraciadamente la segunda moción que traemos a este plenario hablando de la serie de recortes que estamos sufriendo en Andalucía en el sistema educativo también precariza las condiciones laborales y merma la calidad de servicios esenciales para una educación pública integral por todo ello hay que exigir a la Consejería de Educación que estos comedores sean gestionados públicamente y con personal público y que no se privaticen estos servicios y por otro lado exigir también a la Consejería de Educación a que se vuelva a implantar el monitor de apoyo escolar del primer año del segundo ciclo de educación infantil muchas gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra el portavoz del grupo popular si nosotros vamos a votar favorablemente entendemos que una cocina propia evidentemente la calidad de la alimentación de un catering no es nada comparable evidentemente una cocina propia y vamos a votar a favor quiero hacer referencia a la alusión que me ha hecho el concejal antes del partido socialista que me gustaría haberla hecho antes señor alcalde porque era el turno en el cual se estaba debatiendo y entiendo señor concejal que una cosa es respetar el medio ambiente en lo cual me incluyo perfectamente y otra cosa es querer volver a las cavernas y yo ahí no me incluyo señor concejal no tiene nada que ver una cosa con la otra no tiene nada que ver porque al final cuando se radicalizan las posturas damos la sensación de que queremos volver a las cavernas y estamos en el siglo XXI y por lo tanto los vehículos pues evidentemente hay que utilizarlos otra cosa es que se fomente uso de bicicletas se fomenten otras alternativas ahí podemos estar todos de acuerdo pero lo que no podemos decirle a las personas que vamos a paternalizar medio pueblo y que ahora parque su coche a kilómetro o kilómetro y medio de su casa eso es lo que no podemos hacer señor concejal eso es lo que no podemos hacer porque eso no es lógico eso es volver a las cavernas y nosotros ahí no vamos a entrar evidentemente no vamos a entrar porque hay muchas personas que comen de su vehículo hay muchas personas que tienen que coger el vehículo diariamente para trabajar personas que el vehículo es su herramienta de trabajo y nosotros no vamos a entrar en esa vuelta a las cavernas eso puede usted tenerlo claro gracias muy bien usted lo ha aludido personalmente pero entiendo que no va a volver a intervenir porque está en eso y porque va a intervenir la portavoz del grupo social respecto a esta moción nuestro equipo también va a votar a favor y está claro que primero son los niños y las niñas con la defensa de sus hábitos de vida saludable con una alimentación sana y la junta tiene programas que defienden todo este tipo de proyectos de programas y creo que los comedores deberían de ser ejemplo de lo que practican en la escuela en las horas del recreo y por otro lado en defensa también pues de las monitoras que como bien ha dicho el concejal de Adelante Nerva se han perdido en muchos de los colegios incluso se han estado manifestando en defensa de un puesto de trabajo porque es bastante precario y en ese sentido también decir que nuestro comedor pues es privilegiado dentro de lo que cabe porque tiene sus monitoras y cuando terminan su hora de comer están atendidos hasta que las familias los pueden recoger pero no porque a nosotros nos vaya bastante bien tenemos que votar en contra ya que la educación en Andalucía tiene que ser igualitaria para todos muchas gracias antes de pasar a ruego ruego y preguntas hay tres mociones que entran por urgencia vamos a hacerla por orden de registro de entrada como está marcado y voy a hacer una aclaración para que después nos digamos que no lo he dicho cuando una moción entra por urgencia hay que votar si sí o si no y lo que hay que explicar y lo digo para los que vayan a explicar la urgencia es eso ¿por qué es urgente? porque las dos mociones estas que las está mirando son las mismas que habían salido fuera del orden del día no sé por qué vuelven pero bueno cada uno es libre de volverlas a proponer pero lo que estoy diciendo es que no se vaya a explicar la moción porque no hasta que no se vote su urgencia no se puede debatir sino que el que lo tenga que justificar que justifique por qué es urgente traerla cuando se había quedado fuera del orden del día y lo digo para las tres mociones ¿vale? así que en principio es la número tiene la palabra el señor secretario 3.121 del del grupo municipal del partido popular petición a diputación incorporación fundación vasquecilla ¿puedo explicar la urgencia? evidentemente es urgente para las paupérrimas arcas municipales del ayuntamiento de Nerva que diputación vasquecilla que diputación que la diputación de una vez por todas a ver que explique por qué es urgente tener que traerla a pleno cuando se ha quedado fuera no que me explique la moción es que lo he dicho claro no me vaya a explicar la moción porque entonces está usted saltándose también a la torera todo lo que es la junta de portavoces las comisiones informativas y a este plenario es decir ¿es urgente porque ha pasado algo desde el otro día aquí que no hubiéramos debatido en la junta de portavoces diga sí no y cuál es el motivo de la urgencia pero no vaya a explicar la moción porque es lo que está usted intentando hacer así que simplemente ¿cuál es la urgencia? la urgencia es la necesidad económica que tiene este ayuntamiento evidentemente pues vamos a votarla ¿se vota por urgencia? ¿votos a favor? abstenciones votos en contra queda rechazada ¿cuál es la urgencia? de la siguiente la siguiente es la 3.122 también del del Grupo Municipal del Partido Popular y denominada moción para habilitar acceso garaje vecino afectado prolongación calle Cardenal Cisneros ¿cuál es la urgencia? la urgencia es que una vecina que está pagando sus impuestos municipales y no puede acceder a su garaje yo creo que es suficientemente urgente pues lo mismo ¿votos a favor? ¿abstenciones? ¿votos en contra? la 3.124 conjunta del Grupo Municipal del Partido Socialista y del Grupo Municipal de Adelante Nero de Izquierda Unida se denomina moción conjunta con motivo del día 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia de Género muy bien ¿cuál es la urgencia? ¿quién lo va de los dos? La urgencia surge ante ¿cómo lo definiría yo? un planteamiento inadecuado de una declaración institucional en contra de la violencia de género y de la celebración del día 25 de noviembre Muy bien pues vamos a votarla ¿votos a favor de la urgencia? ¿abstenciones? se aprueba por lo tanto se pasa a debatir la moción Tiene la palabra el señor secretario El texto de la de la moción propone el siguiente acuerdo Yo hablo fuerte Exigir a nuestra comunidad autónoma exigir a nuestra comunidad autónoma publicar urgentemente las actuaciones de aplicación de los 100 millones anuales para la mejora estructural en los servicios educativos sanitarios y sociales de su competencia a cumplir las medidas del pacto de estado de competencia municipal en concreto la número 61 62 y 63 para que los fondos municipales permitan la contratación de personal emitir informes de acreditación extrajudicial de la situación de violencia de género con el procedimiento acordado en la conferencia sectorial de igualdad celebrada el 3 del 4 del 19 la número 64 65 66 y 67 para garantizar la asistencia social integral del artículo 19 de la ley orgánica 1 2004 y un sistema de acompañamiento individualizado desde el inicio el acompañamiento en la interposición de la denuncia en los procesos de separación reforzamiento psicológico de las víctimas y ruptura de su dependencia del maltratador su seguridad y el apoyo social educativo laboral y de vivienda o residencia pública y valoración del riesgo promover las unidades de apoyo en el ámbito local con el personal de los servicios sociales educativos sanitarios y de asistencia jurídica policía o guardia civil y juzgados de violencia sobre la mujer la número 68 contra los matrimonios forzados y la número 69 contra la publicidad de actuaciones sexuales delictivas dar cuenta al pleno del ayuntamiento de enero de la implantación seguimiento y estadísticas de las medidas acordadas el año anterior cometido la aprobación de este texto como evidencia de compromiso real con la moción que se aprueba realizar una declaración de municipio libre de violencia de género dicha declaración no puede quedarse en una declaración formal sino tener una dimensión real y cuantificable que se concrete en propuestas adecuadamente presupuestadas impedir que en la programación municipal de actividades sociales culturales lúdicas deportivas festivas y de toda índole haya contenidos sexistas que atenten contra la dignidad de las mujeres erradicando la hipersexualización y cosificación de las mujeres en los espacios públicos reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas integrales y participativas por la consecución de una sociedad libre de violencia de género eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres bien desde los soportes publicaciones o transportes públicos o información turística bien no contratando con medios privados que la mantengan o potencien implantar actividades escolares complementarias complementamientos que potencien valores no sexistas que las medidas propuestas sean asumidas desde la dotación suficiente para ser llevadas a cabo que estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetivo y finalmente conmemorar este 25 de noviembre del 19 y los que vengan el día contra la violencia de género cuando se maltrata a una mujer se maltrata a toda la sociedad el agresor debe saber que no encontrará nunca complicidad por sus actos la violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad combatirla desde su origen educando en igualdad es la mejor herramienta para su erradicación y la lucha contra la violencia de género interpela a toda la sociedad tenemos la responsabilidad conjunta de enfrentar a los maltratadores y provocar el rechazo de toda la sociedad a la violencia y a los que la ejercen moción presentada por los dos portavoces de los Muy bien ¿alguna intervención? ¿no? ¿va a intervenir? Sí, de los proponentes ¿no? Bien Vale, pues la portavoz del Grupo Socialista Bueno, pues esta moción con carácter urgente tiene mucha importancia ya que nuestro equipo y en unión con Adelante Nerva Izquierda Unida nos hacemos eco con esta moción de la voz de muchas mujeres a las que se le está tratando de silenciar y en todos los acuerdos pues hay una parte en la que va involucrada la educación en la que va también reflejada la parte social del municipio donde el área de servicios sociales también tiene una labor importante porque también se solicita pues que se informe sobre los casos de violencia de género no a la persona agredida sino las actuaciones y el protocolo etcétera etcétera pero hoy nos hacemos eco de todas las mujeres somos reflejo de cada una de ellas tanto la portavoz de Izquierda Unida como yo en representación de nuestros equipos y la verdad que es una pena que hoy solamente seamos dos cuando podíamos ser tres pero desgraciadamente se ha repetido la actuación que pasó en el Parlamento en el 2004 se aprobó la ley integral de violencia de género en el 2017 se llegó al pacto del estado de violencia de género y desgraciadamente en el 2019 no ha habido declaración institucional en el Parlamento andaluz porque Vox no lo ha querido y hoy se repite ese mismo ejemplo esa misma actuación en nuestro plenario y desgraciadamente tengo que decir que el silencio es el mejor cómplice de la violencia machista una violencia machista que si vemos toda la legislación y todos los apartados pues intenta derogar una ley de violencia de género intenta cambiar toda la nomenclatura transversal vinculada a la mujer en favor de un concepto supuestamente de igualdad a la misma vez también habla de violencia intrafamiliar y a la mujer no se le da esa importancia en un tema tan importante como el que estamos aquí tratando y lo peor de todo es que hoy tanto PSOE como Izquierda Unida pues somos tildadas con comentarios como el líder Javier Ortega como las feministas que tenemos chiringuitos o también puedo citar otras expresiones como que somos las que las mujeres agresivas que nos organizamos para tener las subvenciones y creo que todas las nuestras actuaciones van más allá no perseguimos como mujeres absolutamente nada ese beneficio económico pero sí hoy somos representación de aquellas mujeres que sufren en silencio y que muchas veces no son defendidas de la manera que deberían de ser y más ahora con este panorama político que tenemos en la Junta de Andalucía y hoy pues nos unimos dos fuerzas políticas para luchar por ellas mostrar nuestro granito de arena y alzando el grito de basta ya muchas gracias Muy bien ¿Alguna intervención del Grupo Popular? Voy a también intentar a ver si puede ser que nos ciñamos al punto en el que estamos Bueno pues el objetivo era claro el objetivo del Partido Socialista hoy era claro era una vez más como siempre menos mal que los pueblos nos conocemos todos el objetivo y del PSOE era claro aquí estamos los homófobos ese es el objetivo ¿a que sí señora concejala? ese es el objetivo ustedes son los guays y aquí estamos los homófobos ese es el objetivo evidentemente le voy a leer los dos primeros párrafos de la declaración institucional que se hace hace dos años en este ayuntamiento cuando de verdad había interés porque en esas declaraciones institucionales entráramos todos le voy a leer los dos primeros párrafos los grupos políticos municipales que forman la reciente corporación municipal del excelentísimo ayuntamiento de Nerva con motivo del día internacional contra la violencia ejercida contra las mujeres que se conmemora el 25 de noviembre quieren trasladar a toda la sociedad nervense la más firme condena ante la violencia contra las mujeres y niñas y niños y transmitir a las familias de las víctimas nuestras condolencias nuestra solidaridad y el más profundo pesar por la dramática situación que les ha tocado vivir ese día internacional contra la violencia ejercida contra las mujeres en el marco de la defensa de los derechos humanos no da cabida a debates a posicionamientos políticos es hora de mostrar unidad para que la sociedad comienza a ser consciente de que forma parte activa en la erradicación e erradicación de los malos tratos hacia la mujer por el mero hecho de serlo y podía seguir y leerla entera evidentemente esto es un ejemplo esto se hizo hace dos años y esto es un ejemplo de cuando hay interés por hacer las cosas lo que se ha hecho este año es un ejemplo de cuando queremos dejar algún partido fuera metiendo la política hasta en la sopa señalando con el dedo hasta en la sopa y evidentemente eso es lo que no vamos a permitir porque lo que no nos vamos a sumar a una declaración institucional donde se señale a nadie porque nadie en su sano juicio nadie en su sano juicio se cree de que aquí haya alguien que quiera que quiera que las mujeres sufran la violencia de género eso no se lo cree nadie señora concejala pero esos son los pasos que ustedes quieren dar quieren dar porque ustedes tienen órdenes desde arriba ustedes tienen órdenes desde arriba de nombrar a vos hasta en la sopa a vos hasta en la sopa y de camino de camino metemos en el saco a todos a todos los que hablen con ellos esa es la orden que tienen ustedes desde arriba y nosotros por ahí no vamos a pasar si ustedes quieren hacer una declaración institucional sin ideología una declaración institucional donde de verdad donde de verdad haya preocupación por las mujeres donde no haya política entonces si contará con el partido popular eso tenga lo claro señora concejala si esa es la intención pero si esa no es la intención con el partido popular no van a contar y de camino de camino porque como tienen como tienen la orden que tienen y las directrices están muy claras les voy a enseñar un cartel esto es una imagen de la campaña contra la violencia del año 2013 de la Junta de Andalucía de la Junta de Andalucía que la gobernaba el PSOE una mujer sonriendo con su hijo te mereces una vida mejor esto en 2013 esto en 2013 era lógico esto en 2013 no había que salir corriendo uuuh que han hecho una campaña donde la mujer sonríe la mujer no tiene derecho a sonreír eso en 2013 era normal porque lo hacía el Partido Socialista ahora como hay que utilizar a las mujeres para todo como hay que utilizar la violencia de género de forma partidista de forma nauseabunda porque da pena da pena que se utiliza a las mujeres de esta forma da pena da pena que se quiera utilizar la política que todo se haga con carácter político ahora parece ser que vemos problemas por todas partes ahora esto es de hace dos años señora concejala de hace dos años cuando vi interés para que todos entráramos en la declaración institucional ahora no lo hay gracias va a intervenir con brevedad pues en fin sí bueno a ver no hombre digo que como había dicho que era una moción conjunta que era ella una de las dos que interviene no 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 lo había no lo había visto no lo había visto pues primero por adelante y después y después hay un segundo turno por si quiere el Partido Popular un segundo turno porque este ya es el segundo turno como digo tiene la palabra delante a ver dos cosas puntualizadas detalle uno es que es lamentable que hoy no haya sido una declaración a tres bandas y digo a tres bandas porque somos tres grupos municipales ahora mismo yo lo he lamentado muchísimo porque ha habido la oportunidad clara y evidente de que mostráramos cada uno cómo es nuestro carácter y cómo vemos las cosas y en ningún momento en esa declaración en ese borrador de declaración institucional en ese texto se ha pretendido señalar a nadie porque no se ha llamado a nadie con nombre y apellido pero aparte de eso es lamentable también que se quiera transmitir el mensaje de que partidos políticos aprovechamos un problema tan grave tan vergonzoso como es la violencia contra la mujer eso es lamentable porque mientras haya una mujer que esté sufriendo y que esté padeciendo violencia de género creo que cualquier partido va hasta ahí a rechazarla y a repudiarla y nosotros vamos hasta ahí de hecho esa ha sido la urgencia por la cual hemos pretendido que esta moción conjunta entrara hoy que debería de haber estado más relacionada con su fecha en el mes de noviembre que no se produjo pleno pero bueno hoy ha venido pero lo que sí es cierto es que en ningún momento nosotros desde adelante enero a izquierda y no voy a hablar creo que la portavoz lo dirá se pretende sacar beneficio político de un problema pero si hay un problema sí que le corresponde a los políticos a nosotros de solventarlo de solucionarlo porque somos los que tenemos las herramientas y los recursos pero no hay que confundir esas cosas una cosa es el tema el trabajo que tenga que realizar el político en su competencia en su departamento y otra cosa es sacar beneficio político son dos cosas distintas y hoy en día ante los cambios que se están produciendo a nosotros nos queda más remedio que constantemente alzar la voz porque es que las políticas que se están realizando no son las convenientes han habido lo que son informes del ministerio de sanidad donde se ve que aquí en Andalucía es la comunidad autónoma donde se producen más muertes a manos de hombres por violencia machista y por lo tanto no nos queda más remedio que alzar la voz y si la forma más oportuna era a través de una declaración institucional pues valga la redundancia hagámosla unamos todas nuestras fuerzas para que esto pueda llevar a buen fin por eso digo que yo lamento que hoy no hayamos podido llegar a puerto a buen puerto todos unidos pero por supuesto no nos confundamos no pretendemos para nada aprovecharnos de un problema todo lo contrario lo que queremos es trabajar y que trabajen los que les corresponden también de primera mano en solucionar ese problema gracias una segunda intervención de la portavoz del grupo socialista en primer lugar decirle al partido popular que en ningún momento hemos usado ningún término de homofobia y en ningún término nos consideramos los guays para nada porque esto es mucho más serio como para hacer un enfrentamiento de este tipo de términos que usted ha aludido como ha dicho la portavoz y como mi equipo también defiende hoy venimos en representación de muchísimas mujeres y desgraciadamente es lo que tenemos porque el PP junto con Ciudadanos le ha dado vía libre a Vox y no tenemos directrices de nuestro partido claro que no es que quien está gobernando es quien toma esas decisiones y respecto a la mujer ha tomado decisiones que van en contra de ella y las víctimas de violencia de género están siendo perseguidas y acosadas por esta legislación que desde el Parlamento de Andalucía están tomando Vox porque les recuerdo que Vox ha aprobado incluso ciertos presupuestos dándole vía verde a que empleen términos concretos que ellos quieren entonces ¿por qué estamos atacando de esta manera? porque es la realidad política que en este momento tenemos entonces no se trata de que no tengamos voluntad es que estamos diciéndole una realidad y también quiero hacerle una pequeña apreciación ¿sabe por qué ha leído la declaración institucional de hace dos años y no la del año pasado? porque tristemente tampoco participó señor Lozano su partido no participó no si se hizo señor Lozano yo tengo toda la documentación bueno estoy hablando yo y turno de palabra entonces no se ponga señor Lozano con que hace dos años voluntad las realidades sociales cambian los partidos políticos tenemos el compromiso y la obligación de ajustarnos a las realidades en este momento gobierna quien gobierna en la Junta de Andalucía y tanto PP como Ciudadanos están dando vía verde a Vox en su ideología tildada por todos los medios de comunicación con ultraderecha y prohibiendo en la escuela que se traten ciertos temas porque dicen que adoctrinamos y queriendo derogar leyes que son en defensa de la mujer entonces no le estamos diciendo a usted nada estamos defendiendo a la mujer su situación su situación y no nos consideramos héroes señor Lozano y señores del Partido Popular para nada es como mujer y como responsabilidad social lo que nos lleva hoy a tratar esta moción y no tenemos órdenes de nadie ninguna que usted se cree que es que aquí estamos manejados señor Lozano tendríamos que pensar entonces lo mismo de usted que hoy no ha querido participar en una declaración institucional como ha pasado en el Parlamento entonces señor Lozano ¿está usted adoctrinado también? hombre por favor no se nos pasa por la cabeza tenemos más seriedad y por otro lado creo que lo que usted ha hecho de mostrar la campaña de 2013 es una falta de respeto hacia todas las mujeres una falta de respeto estoy hablando yo es una falta de respeto no es normal lo que usted acaba de hacer por aquellas víctimas de violencia de género por aquellas víctimas de violencia de género y deje de hacer muecas porque de verdad que ha sido muy triste lo que usted acaba de hacer cuando mi compañera en uno de los plenos le mostró un cartel y no fue capaces ninguno de ustedes de decir que estaban en contra ni uno pero hoy le conviene señor Lozano y señores representantes del Partido Popular hoy les conviene cuando mi compañera abrió aquí un cartel se lo mostró y la cabeza no se atrevían a levantarla de esta tarima les preguntó ¿están ustedes de acuerdo con esto? y ninguno de los tres bueno cuatro que ese día vino el señor Flores contestó y hoy me vienen ustedes a enseñar aquí a este salón de plenario una campaña del 2013 hay que tener un poquito más de pudor más de pudor porque estamos hablando de un tema muy importante y las realidades son las que real son las políticas que hay y está en el Parlamento PP Ciudadanos y Vox y ustedes están permitiendo actuar a Vox de la manera porque les tienen como falderitos para conseguir lo que ellos quieren y las víctimas somos las mujeres muchas gracias una última intervención esta mañana cuando nos llega el texto después de varios días que supuestamente se estaba haciendo nos llega esta mañana en la misma comisión informativa el texto que hay una frase que hemos solicitado que se quite así de fácil y la frase dice lo siguiente algunos sectores políticos quieren devolvernos a tiempos de Ana Orantes esta es la frase que hemos pedido que se retire y la respuesta para que lo sepan todos los nervenses que están en su casa la respuesta del Partido Socialista ha sido eso es innegociable no se quita esa ha sido la respuesta del Partido Socialista algunos sectores políticos cuando le hemos argumentado desde el Partido Popular que en una declaración institucional cuando la intención es poner a las mujeres por delante no debería haber referencias a ningún sector político para que nadie se pueda sentir señalado para que nadie se pueda sentir señalado como se ha hecho otros años cuando de verdad había un sano interés porque se hicieran las declaraciones institucionales esa ha sido la causa esa ha sido la causa que fácil hubiera sido no señalar porque señora concejala yo podré estar en desacuerdo con lo que diga el señor Ortega en determinadas ocasiones o deje de decir evidentemente pues claro pero lo que no voy a colar frases políticas en ningún texto que tiene que ser acuerdo de todos los grupos políticos lo que no lo voy a colar con una intención política eso sí que no lo voy a hacer le he leído los dos primeros párrafos de la declaración institucional de hace dos años cuando de verdad había una sana intención para que todos nos sumáramos y por lo que ha dicho la concejala ha empezado con la reta y la de siempre la misma reta y la que tienen inculcada desde Huelva y desde Sevilla Vox 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 y Vox porque al PSOE le interesa que se hable de Vox y hay que hablar de Vox hasta en la sopa y vamos a señalar a todos los que estén alrededor por si de camino pringamos alguno más esa es la directriz política que tiene el Partido Socialista y como aquí el PSOE de Nerva funciona por directrices pues así funcionamos y como yo no estoy aquí para hacer política señora concejala porque ya ha puesto a hacer política ya ha puesto a hacer no, yo estoy aquí para mirar por los intereses de los vecinos de Nerva no para hacer política la política que me mandan desde arriba yo esa política no la quiero señora concejala porque si yo estuviera aquí para señora concejala si yo estuviera aquí para esa política yo un día sí y otro también pues les recordaría que ustedes pactan en Navarra con los herederos de los asesinos con los herederos de ETA se los recordaría un día sí y otro también y traería multitud de emociones a este plenario con esa temática multitud de emociones porque a mí también me pasan las emociones señora concejala no se cree usted que a mí no me las pasa pero a mí conforme me las pasan se quedan en el cajón se quedan en el cajón porque esas emociones a los vecinos de Nerva evidentemente pues no les interesan pero esa es la diferencia entre nosotros y ustedes que ustedes obedecen directrices y nosotros no y respecto al cartel señora concejala no si ya estoy acabando estoy acabando voy a tardar menos que su portavoz de lo por hecho que voy a tardar menos voy a tardar menos respecto al cartel señora concejala que nos avergonzamos de qué pero si es que ese cartel yo no sé si usted se ha enterado pero se lo vuelvo a recordar por si no se ha enterado no lo ha entendido este cartel donde una mujer sonriendo en 2013 de la Junta de Andalucía este cartel lo hace la Junta de Andalucía donde gobernaba el Partido Socialista evidentemente una campaña contra la violencia campaña contra la violencia hacia las mujeres y este cartel lo hace el Partido Socialista el mismo Partido Socialista que como les recordé aquel día en aquel punto también lo hizo en Aragón el mismo pero este lo hace aquí en Andalucía aquí y ahora dice que nos avergonzamos de qué pero si esto lo habéis hecho ustedes de qué hay que avergonzarse si esto lo hizo el PSOE lo que me daría vergüenza es decir que porque una mujer sonría no tiene derecho a sonreír eso es lo que me daría vergüenza o es que una mujer que ha sido víctima de maltrato ya no puede sonreír el resto de su vida no puede sonreír por haber sido víctima de maltrato ojalá ojalá se recuperara lo antes posible ojalá pudiera llevar su vida lo antes posible adelante ojalá si eso es lo que quisiéramos todos que sonriera pero lo antes posible gracias muy bien yo creo que ha quedado suficientemente claro la postura de cada uno y como ha dicho el portavoz del Grupo Popular yo creo que los nervenses han tomado nota de que es lo que defiende cada uno vamos a pasar a votar la moción votos a favor de la moción conjunta abstenciones se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista adelante nerva y la abstención del Grupo Popular vamos a pasar al siguiente punto ruego y pregunta tiene la palabra el señor secretario ruego presentados por escrito los siguientes del Partido Popular en la barriada Romero Marín aporta unas fotos que hay varias ramas de grandes dimensiones para que las retiren ante el deterioro de las paradas de autobús existentes en la localidad que se arreglen los cristales de las paradas que los palos que rodean los jardines situados en la plaza Alemania que están deteriorados que se sustituyan en la calle Isabel la Católica que no existe iluminación durante la noche porque faltan farolas de alumbrado público la calle Isabel la Católica perdón San Bartolomé y Calvario ante la instalación de nuevas empresas en la nave de la fase 1 del polígono del Peral falta de contenedores en dicho polígono también en ese mismo polígono falta de iluminación en las tres últimas naves que pueden propiciar a estos vandálicos que se iluminen y finalmente el parque infantil dice preocupación motivada porque los servicios del parque infantil del llano del cine están cerrados entonces ruegan que se mantengan abiertos los servicios del parque infantil del llano del cine cerrándose en horario de cierre del parque y que se mantenga limpio el parque infantil situado en el punto los ruegos son estos si hay alguno hay alguno de bueno pues pues preguntas hay preguntas de manera verbal adelante Nerva un momento ruego a los a los que le corresponde que van tomando notas y le vuelvo a recordar lo de siempre que si la quieren contestar ahora la contestan pero que no es obligatorio lo que es obligatorio es contestar las que estén por escrito o que sean de pleno anteriores ¿de acuerdo? a ver tres preguntas con respecto a las transferencias en las partidas presupuestarias que aparecen en el 114 y 115 que son las modificaciones de crédito y voy a ser concreta y directa solamente voy a mencionar las preguntas y la primera sería ¿por qué se ha vuelto a repetir el hecho de no gastar la bolsa de ayuda de emergencia social cuando en Nerva hay necesidades acuciantes y lo que se ha hecho ha sido emplearlo o dotar otras partidas presupuestarias la segunda pregunta ¿cuándo se va a desarrollar un reglamento para gestionar este fondo de ayudas económicas que evitaría estos problemas? y la tercera pregunta sería relacionar con el apartado 115 donde se ve que la partida el importe de dinero los 60.000 euros han ido bailando de partida en partida y ha terminado en el pago de personal temporal de obras y servicios la pregunta es ¿cuándo y cómo se ha realizado una contratación de personal eventual o temporal en obras y servicios y en qué bando se ha iniciado este proceso de selección pública y abierta para presentar por ejemplo currículum por tanto estas serían las tres preguntas y una más por último preguntar por qué en este pleno ordinario que estamos a finales de año estamos ya en diciembre no se han aportado o no se ha planteado la aprobación de los presupuestos que corresponden al 2020 verbales y dos que quedan del pleno anterior por contestar vamos a ver las de este pleno son ¿piensan hacer algo ante la falta de seguridad ciudadana debido al aumento de robo y la escasez de policía y efectivo y la escasez de efectivo de la policía local y guardia civil en nuestro pueblo? esa sería una y otra nos ha llegado información del requerimiento de la delegación de salud y del área sanitaria norte a este ayuntamiento para que de una vez por todas se habilite la salida para ambulancia en el muro exterior del centro de salud además le recordamos que es una moción que se aprobó en su día del partido andalucista moción que es de febrero del año 2013 que la tengo aquí delante por lo tanto lo que quiero saber es cuándo se va a habilitar esa salida para la ambulancia muy bien muchas gracias pues creo que el secretario quedan algunas por contestar de la vez anterior la tienen preparada cada uno las contestaciones las del pleno anterior pues vayan en principio correspondiendo eran me imagino que el señor secretario las tendrá por ahí creo que que era alguna de era una de una partida de un tema de un desfase recuerdo del desfase de había un desfase entre lo que eran las aportaciones del convenio de la mina y creo que alguna más del área de economía si no si la tiene que tener la sí buenas tardes con respecto al desfase de los convenios explicar que a lo largo del 2019 estos convenios se han venido aplicando alrededor de 20.000 euros en educación 54.000 euros en adecuación de calle en cultura hemos destinado 11.000 euros y en mejor eficiencia energética a través de las luminarias se han destinado unos 10.000 euros el resto de los convenios lo que queda de las partidas se va a destinar a arreglar el parque del punto para reabrirlo se va a habilitar el parking de autocaravana se va a intentar arreglar el aparcamiento en la zona gorro para que haya espacio para los vehículos y con respecto al desfase que comentaba la compañera no hay tal desfase esa diferencia de 1.000 euros puede ser debida a que en el momento en que se hacen los ingresos pues no lo vio pero no hay desfase porque una cosa es que se firme el convenio y el ingreso no se hace momentáneamente se hace con posterioridad porque todos estos convenios están debidamente justificados una vez que haces la función del convenio pues tienes que presentarlo con sus memorias y demás entonces el desfase puede ser que cuando lo vio pues no estaba ingresado todavía pero esos 1.000 euros puede ser o bien por el tema cultural de música la luz de la luna que venía una partida de 1.000 euros y otra de 1.000 euros para el certamen de pintura ¿vale? que no hay desfase que todo cuadra con respecto al impuesto del IBI que usted dice que usted dice que se le repercute al inquilino no se le repercute al inquilino se le repercute a Abra y por la Junta de Andalucía es Abra la que le repercute el IBI al inquilino a través del contrato de alquiler yo le iba a pedir un momento en el turno de contestación de las preguntas habla el que contesta la pregunta yo le iba a pedir que instara a la Junta o a Abra a que no le repercutiera ese tipo de impuesto al inquilino pero como no lo va a hacer evidentemente para el próximo pleno voy a presentar una moción donde voy a instar a Abra y a la Junta de Andalucía a que no le cobre yo no a Abra a la Junta no a Abra no es la propietaria es Abra no el inquilino es Abra que es al que se le repercute el impuesto vamos pero que todo así esto no es una cosa muy bien creo que la concejala de de participación y de política de igualdad tiene algo que contestar también sí están disponibles claro pues mi despacho cuando quiera se acerca con educación y con respeto no a su casa no voy a ir bueno usted lo está pidiendo pues eso se da la primera vez en ocho años pues cuatro años me queda voy a voy a volver voy a volver a ver esto trata de un turno de contestar preguntas no de debatir ni de dialogar bueno buenas tardes buenas noches ya la pregunta creo que la hizo adelante Nerva sobre los los fondos del pacto de estado bueno pues dentro de los pagos de los fondos del pacto de estado de violencia de género hay una partida que es para los ayuntamientos ¿cómo se distribuyen estos fondos? pues hay una cantidad fija por municipio ¿vale? y otra cantidad que es fija pero va en función de los habitantes ¿vale? va dirigido a todos aquellos municipios que estén incorporados al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género a fecha de 1 de julio del año en el que corresponda pedirlas en este caso ¿vale? ¿a qué se destinan esos fondos? ya en el anterior pleno dije que la partida que le correspondía al ayuntamiento de Nerva de 1664 esos fondos se destinan al desarrollo de las medidas del pacto de estado en materia de violencia de género estos proyectos y los programas que desde nos dan la oportunidad el ministerio con el pacto vienen simplemente también a apoyar y a fortalecer lo que ya se viene haciendo hace bastantes años desde este ayuntamiento desde que bueno desde que el centro de la mujer que teníamos en Río Tinto pues desapareció y este ayuntamiento evidentemente no podía dejar ni de trabajar ni de guardar ni dejar solas a las víctimas en los programas y proyectos lo digo a grosso modo porque es una pregunta tampoco me voy a enrollar siempre las puertas están abiertas del área para más detalles allí estamos yo y todo el equipo de profesionales son realización de campañas de sensibilización y prevención donde solemos meter el 25 de noviembre y el 8 de marzo reforzar los servicios municipales de atención de información a víctimas de violencia de género que aquí lo que solemos meter y justificar en los viajes que a las víctimas de violencia de género tenemos que pagarles para ir al centro de la mujer con las citas con la psicóloga creación y refuerzo en los puntos de encuentro familiar yo supongo que sabéis lo que es bueno pues facilitar a alguna víctima pues que vaya a un encuentro con sus hijos en fin en huelva y por último también en esta partida viene la formación especializada a los propios a los profesionales que se dedican en este caso al psicólogo trabajadora social educadora tengo que decir que todos estos proyectos programas que presentamos que vamos haciendo durante ese año lleva un informe final del secretario donde dice que estos gastos van destinados a todo esto el último esto es todo lo que hemos trabajado totalmente justificado en 2019 en 2020 nos viene la misma partida presupuestaria en donde reunidos con los profesionales incluso con con el área de seguridad ciudadana en este caso con la guardia civil que mantenemos una estrecha relación en cuanto a las estadísticas y a a la hora de atender a las víctimas de violencia de género pues vemos que los estudios estadísticos que nos manda al ministerio tanto a nosotros como a ellos pues se vuelve atrás y hay un retroceso en la sumisión de las jóvenes en en las estadísticas que nos pasan ¿qué pasa? pues que se decide que para 2020 vamos a el área de igualdad va a tener prioridad en la prevención desde la educación ¿vale? no solo esto se toma una decisión desde el área de igualdad junto con la guardia también tenemos también tenemos un consejo de asociaciones de mujeres donde hay una representación bastante amplia de mujeres de Nerva donde se decide que es desde la educación donde debemos trabajar en 2020 y así ya se vivió la primera actividad que tuvimos hace 20 días con el 25 de noviembre y también trabajar sobre el objetivo de desarrollo sostenible número 5 que es el de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres no sé estoy así un poco rápido no sé si te he contestado en alguna te he contestado bien ¿vale? y bueno ya está es lo que cualquier hecho sabéis dónde estamos no hay ningún problema en vernos en reunirnos y hablar lo que tengamos que hablar vale no, no por aquí no por allí es un caso de gente para la policía es un caso de gente para la policía sonia madre tiene para allá que está allí la policía vaya tela le pido la palabra al alcalde para intervenir si quieres en una aclaración a lo que has planteado de las preguntas que has planteado porque son muy técnicas y no creo que en fin que creo que te la puedo aclarar yo mira el primer asunto es el tema de la bolsa de ayuda de emergencia social la ayuda de emergencia social que se creó con 60.000 euros estaba pensada para hacer unos contratos que facilitaran a la gente el acceso a esas ayudas que estaban recibiendo desde servicios sociales sin ningún tipo de contraprestación es decir cuando se le da a una persona un cheque para comprar comida de 100 euros o de 200 euros o de 500 o un cheque para pagar la luz o lo que sea que en vez de hacer la entrega del dinero sin contraprestación de esa subvención se organizara un contrato por horas por días por el tiempo que fuera que se estimara necesario en función de la cuantía que hubiera que organizar se contratara la persona se dignificaba la ayuda y en fin fue un proyecto muy bonito que se incluyó en el presupuesto que está todavía vigente porque no se ha vuelto a aprobar otro pero que gobernación lo recurrió gobernación los técnicos de gobernación consideraban que este tipo de partida vulneraba los principios de igualdad mérito y capacidad necesarios para la contratación pública y el juzgado lo estimó además oportuno y se perdió en el juzgado también en el juzgado de lo contencioso este asunto entonces sigue estando en el presupuesto porque no se no ha habido no ha habido otro presupuesto ¿vale? con lo cual enlaza con la pregunta siguiente que es que ocurre con esas transferencias ese dinero que está presupuestado se ha estado destinando normalmente porque la idea era incluirlo en capítulo 2 de personal es capítulo 2 de personal en realidad entonces se hace una transferencia que resulta un poco extraña primero se transfiera a servicios sociales porque está dentro de la misma funcional de servicios sociales es decir aunque era de personal las partidas no pueden transferirse a cualquiera solo pueden transferirse dentro del ordinal de la función que tengan entonces se transfieren primero a servicios sociales que es a la que pertenece la funcional de la partida en cuestión y de ahí ya una vez que está en servicios sociales y en personal se puede pasar a personal de obra que era la deficitaria que era la que tenía más déficit ¿vale? la de personal de obra en principio se dota con 60.000 euros hay una modificación de crédito de otros 60.000 euros y aún así hay resulta deficitaria o sea que se ha gastado más en personal temporal de obra ¿vale? y es la que estaba fundamentalmente originando problemas para la contabilización ¿vale? por eso se hace se hace con esto que hemos estado haciendo porque yo creo que al final en el fondo lo que tú quieres saber es que hemos estado yo recuerdo un día que estábamos los dos portavoces y estaba yo que llegó Lozano con un problema de una familia que necesitaba la contratación y estuvimos hablando de que esto había ocurrido y que bueno que si volvíamos a que con los informes de la asistente social de la necesidad podíamos ir contratando como hacíamos antes y es lo que hemos hecho básicamente con esas partidas no las hemos podido gastar de la manera que quisimos que era dignificar las ayudas porque entendieron en gobernación y fue una pelea que tuvimos y Lozano siempre dice que no nos peleamos con los nuestros pues fuimos a un contencioso y ya hemos ido más de una vez que lo perdimos porque ellos entendían los técnicos que lo que estábamos haciendo nosotros era una contratación pública de personal que no lo es pero bueno el juzgado también le dio la razón por eso muchas veces el tema de contratar así hay veces que es complicado porque te pueden recurrir y pueden pasar estas cosas hay veces que no te las recurren tal vez no lo recurrieron se ve que la jefa de servicio pues estaba ese día por recurrir y Marisa Teixeira me parece que se llamaba y se sigue llamando y hemos tenido hemos utilizado ese dinero pues de otra manera es decir aquí los contratos que se están haciendo temporal de obra o se están pidiendo alzar o se están haciendo por un mes un par de meses lo que la el informe de la asistenta de la trabajadora social más o menos nos indica la necesidad de la persona que yo entiendo que están todos a disposición del si lo queréis ver a disposición vuestra y en intervención pero eso es lo del programa de vulnerabilidad sí no bueno pero que hay que lo que estamos haciendo con la contratación temporal con las modificaciones que ha habido de eso es también esto que estoy diciendo bueno creo que no hay alguna más que contestar que quedó de atrás yo yo planteo una siguiente pregunta ¿a qué se debían los apagones de un en determinados sectores yo lo creo que lo contesté pero lo vuelvo a contestar otra vez a ver sabéis bueno sabemos todos todo el mundo que han cambiado las distribuidoras han cambiado los contadores que había antiguos por los ahora le dicen contadores inteligentes que lo que hacen es que te apagan cuando hay más consumo te apagan la luz eso que yo he estado hablando vamos he estado hablando se solucionó yo estuve a raíz de esto con el director de esa distribución que se llama Javier Arrayal en contacto porque esto según la ley no puede ocurrir los servicios básicos no pueden verse afectados por estas cosas pero lo hicieron sin contar con nadie entonces nosotros primero le seguimos dos cosas que repusieran que lo repusieron pronto y que después aplicaran lo que le hemos pedido que apliquen porque nosotros muchas veces no podemos controlar exactamente el gasto de todas las bombillas porque todas las bombillas que hay a lo mejor gastan más o menos del teórico que vienen y aparte de que hemos detectado gente con necesidades de la verdad y están enganchados al alumbrado público que todo eso nos repercute negativamente a todos pero digo la situación real nosotros lo que hicimos después fue exigirle que nos lo cambiaran a por otro tipo de en este caso de de conteo es decir el contador inteligente es una cosa que se llama por maximizador es decir ellos tienen la capacidad de dejar que tú consumas más aunque tengas el contador inteligente y por eso se acabó los problemas fue un poco una negociación y una exigencia la negociación es que ellos hicieran eso porque lo deben hacer pero sobre todo que no siguiera afectando al alumbrado público pero que era un bien esencial si no nos hubiéramos visto obligados a poner una denuncia a una querella en el juzgado porque estaban atentando entiendo yo contra un bien básico que dice la ley de distribución eléctrica que no puede ocurrir a ti te pueden cortar la luz de la televisión del edificio de asuntos sociales porque no paguemos la luz o por algo pero un bien básico que es el alumbrado público no se puede cortar bajo ningún concepto y ese fue el problema que sí ocurrió y que bueno dejó de ocurrir pronto por la actuación que tuvimos con el director de esa distribución que ya digo se llama Javier Arrayar bueno con más gente con Palmero que es el tema porque esto es el tema de las distribuidoras es muy complicado cada día más yo la verdad es que creo que no se enteran ni ellos de cómo funciona pero bueno esa es la cuestión así que yo creo que ya están todas creo que ya no hay público porque se han ido ahora nos veremos qué es lo que pasa con esta mujer que bueno pero yo entiendo que los dos que están no van a intervenir van a intervenir el público no yo simplemente antes de finalizar el último pleno del año decirle a todos los ciudadanos de Nerva que y desearles que bueno que la finalización del año sea lo mejor posible que acabamos de iniciar la campaña de compra en Nerva y quiero fomentar que se compre en Nerva todo lo que se pueda y que bueno que disfrutemos todo y que todos los que estamos aquí oposición equipo de gobierno pasemos las mejores fiestas posibles y que el año venga también lo mejor posible así que muchas gracias a todos por el tono también igual que en el último pleno y se levanta la sesión buenas noches acaba de finalizar el último pleno de este año y digamos que a pesar de lo tarde que es yo puedo decir que me siento satisfecha del orden del día desde que esta mañana hemos empezado a trabajar nuestras comisiones informativas en primer lugar porque el grupo municipal adelante Nerva ha conseguido nuevamente que se aprueben y en dos de las tres que hemos presentado por unanimidad nuestras mociones y bueno creo que eso es importante destacar porque demuestra que la preocupación y el planteamiento que tiene en cuanto a beneficio a nivel de población es reconocido y es bien interpretado por parte de todos los grupos municipales por tanto de las tres mociones decirlas así a grosso modo una ha sido la creación de la figura del defensor de futuras generaciones que es muy importante que aunque parezca algo ambiguo y lejano es algo sumamente cercano porque nuestros hijos van a disfrutar del campo de los ríos de las piedras que tenemos aquí en la zona de nuestros charcos de nuestra vegetación y van a ser nuestros hijos los hijos de sus hijos y así insucesivamente entonces ahora mismo esa figura esa creación como tal viene a a arrastrar el compromiso por parte de las generaciones actuales de crear una línea de trabajo para evitar que nuestro planeta siga su deterioro por tanto es importante a nivel tanto internacional nacional como sobre todo local después hemos planteado otra que es a nivel de los comedores en los colegios porque creemos que la alimentación de los niños de los alumnos y de las alumnas es fundamental hay que cuidarla hay ya informes que demuestran que lo que se está planteando ahora mismo no es lo más correcto y lo más saludable para ello se está privatizando un servicio que es público y se está dando mayor prioridad a través de empresas privadas lo que es el lucro el beneficio que pueden contener y no se digamos se valoriza que es la salud y una buena alimentación en cuanto a los niños que deben de recibir y por otro lado también la moción de de lo que es una moción conjunta en cuanto a la declaración que se ha realizado a favor del día de la festividad del día 25 de noviembre en contra de la violencia de género contenta por lo que hemos conseguido un poco a disgusto porque sí que nos hubiera gustado desde nuestro grupo municipal que esto hubiera sido aprobado por unanimidad no ha sido así en este caso pero nosotros mientras exista una mujer que sea maltratada vamos a estar ahí para denunciarlo y para resaltar que las instituciones políticas tenemos obligaciones tenemos compromisos hacia ellas y que hay que evitar este tipo de problemas no evitarlo sino que hay que procurar que esto deje de suceder porque hoy por hoy en los últimos informes que hemos tenido a través del ministerio desde ámbitos estatales se ha comprobado que Andalucía es una de las comunidades con con violencia hacia la mujer por parte del hombre con mayor número de muertes ya es algo es un dato escalofriante por lo tanto recordarle a aquellos políticos que están ahora mismo en la Junta de Andalucía el trío PP Ciudadanos y Vox que son los que ahora mismo están barajando la normativa y que pretenden cambiarle darle un giro de 180 grados pues lo están haciendo están perjudicando enormemente lo que son todos los posibles avances que han podido desarrollarse y por supuesto nosotros como grupo municipal no vamos a permitir vamos a alzar constantemente la voz y vamos a dejar claro que mientras podamos vamos a denunciarlo hay una cosita más que quisiera destacar de este pleno y es que se va a plantear aquí bueno se ha aprobado ya lo que es un reglamento para el uso y disfrute de nuestro teatro y nosotros resaltar que creemos oportuno que una fianza en el empleo de algo que es público es necesario porque eso obliga a que ese uso sea correcto pero lo que no pretendemos es dar vía verde no hemos querido dar vía verde a la aparición de unas nuevas tasas que pensamos que son que estamos convencidos que son totalmente innecesarias innecesarias porque ya estarían cubiertas con el tema de la de la fianza estarían más que cubiertas de hecho este reglamento lo que va es a limitar las actividades de las asociaciones locales que tenemos no va a haber un uso como hemos tenido hasta ahora y un disfrute de nuestro teatro como hemos tenido hasta ahora y por supuesto en ese reglamento se tiene que modificar hay artículos que deben de cambiar porque aparece una serie de de discriminaciones pero son totalmente ambiguas no aparece un criterio para diferenciar a quienes se les conceden unas bonificaciones y a quienes no y por qué por lo tanto nos hemos visto obligados a votar en contra porque no creemos que este reglamento sea lo suficientemente correcto y útil por ahora por último y a decirle que desde adelante Nerva Izquierda Unida queremos desearle a todos los ciudadanos y las ciudadanas de Nerva una feliz fiesta y que este año 2020 pues nos traiga a todos mayor empleo una mayor estabilidad en nuestro pueblo y por supuesto un mejor año de entendimiento de convivencia entre todos nosotros felices fiestas gracias buenas tardes vecinos de Nerva acaba de acabar el pleno ordinario el último pleno ordinario y una vez más se pone de manifiesto quién se preocupa realmente por los problemas de Nerva y quién no se preocupa hoy el Partido Popular nuevamente con mociones que directamente afectan a los vecinos de Nerva en una hemos solicitado el arreglo del pavimento del patio del colegio Maestro Rojas en otra hemos solicitado que se habilite como parking el patio del centro de adultos y dos mociones que nos hemos visto obligados a meterlas de forma urgente porque el señor alcalde las había retirado incomprensiblemente del orden del día del pleno y las hemos presentado y con urgencia y han votado en contra de la urgencia me refiero a pedirle a la diputación provincial que vuelva a colaborar económicamente a participar en el mantenimiento del museo Vázquez Díaz en la fundación Vázquez Díaz como venía haciendo hasta el año 2013 y la otra relativa al problema que tiene una vecina de nuestro municipio una vecina del Valle de la Cuenta que no puede acceder a su garaje una vecina que está pagando los impuestos municipales y que no puede acceder a su garaje evidentemente hoy se ha puesto de manifiesto como he dicho antes quien no se preocupa por los problemas de Nerva con la postura del PSOE contaba ya por desgracia porque es lo que han venido haciendo durante todos estos años desde que tienen mayoría absoluta votar en contra de todo lo que venga del Partido Popular pero hoy me voy decepcionado hoy me voy decepcionado de aquí y espero que haya sido hoy esto nada más porque lo que no entiendo es la postura de Izquierda Unida la postura de Adelante Andalucía hoy yo no la he entendido no he entendido que Izquierda Unida no haya votado a favor de ninguna de las cuatro mociones que ha presentado el Partido Popular no lo entiendo no lo entiendo y me apena me apena porque no creo que sea lo más lógico ya he dicho las mociones os he hablado de las mociones creo que son mociones muy sensatas mociones muy lógicas para nuestro pueblo pedir aparcamientos en el centro es algo muy lógico para los vecinos que viven en el centro para los vecinos de los barrios exteriores que tienen que ir al centro yo creo que lo normal es que se habilite ese patio del centro de adultos como zona de aparcamientos y lo que no se puede decir es que vamos a convertir en peatonal todo el centro del pueblo eso es lo que no se puede decir porque aquí estamos para darle respuesta a los vecinos aquí no estamos para utopías y ahora lo que no podemos es querer volver a las cavernas como ha dicho también el concejal del PSOE ahora aquí vamos a peatonalizarlo todo además de la postura de la portavoz de Izquierda Unida vamos a peatonalizar todo el centro hay cosas que no las entiendo una cosa es que miremos por el medio ambiente y otra cosa ya es volver a las cavernas y lo otro desde luego no creo que sea lo más lógico en el centro viven muchos vecinos hay muchas personas que viven de su coche que utilizan su coche como herramienta de trabajo y que necesitan el coche para desplazarse que hay alternativas por supuesto que hay que fomentar esas alternativas por supuesto no puede ser de otra forma pero una cosa es fomentar el uso de la bicicleta cuando el primero que presentó esa moción aquí en el Ayuntamiento de Nerva fue el Partido Popular en 2011 una moción en la que solicitamos el fomento del uso de la bicicleta y que se instalaran aparcamientos para bicicletas en el centro eso lo presentó el Partido Popular y se ha hecho hace poco lo ha hecho el equipo de gobierno hace varios meses pero eso es una cosa y otra cosa es querer volver a las cavernas y el Partido Popular no está dispuesto a eso evidentemente mirar por el medio ambiente no significa no significa dejar el desarrollo o tirar por tierra todo lo que se ha conseguido y hay muchas personas que necesitan de su vehículo muchas y en nuestro pueblo evidentemente también las hay y hay que aparcar en el centro evidentemente pues claro que hay que aparcar en el centro y todo es sostenible y todo se puede llevar a cabo y el parking del centro adulto era un sitio muy lógico para que se habilitaran más aparcamientos y así descongestionamos algunas de las calles que desgraciadamente están muy congestionadas por el tema del tráfico quiero hacer referencia también al tema del pavimento del colegio que al parecer el PSOE ahora el equipo de gobierno socialista ahora quiere lavarse las manos y ahora dice que eso no es problema suyo no mire usted aquí las competencias están muy claras y la conservación la conservación del patio es responsabilidad del equipo de gobierno es responsabilidad del ayuntamiento como le he puesto ejemplos le he puesto un ejemplo de un municipio le he puesto un ejemplo de Cádiz en lo cual la delegación se lo dejó muy claro la delegación se lo dejó muy claro que había que tirar un muro y que eso no era responsabilidad de la delegación que eso le correspondía al ayuntamiento igual que aquí le corresponde al ayuntamiento pues tendrá que hacer las actuaciones que tenga que hacer en esos árboles y arreglar el pavimento en la zona que rodean a los árboles igual que cortar un tocón igual que cortar un tocón en la puerta del edificio de infantil que es vergonzoso ya que se pidió hace ya más de un año y que estamos esperando para hacer eso que hay niños pequeños en la cola que se ponen en la cola para entrar en ese edificio por lo tanto me voy satisfecho con el deber cumplido evidentemente muy satisfecho pero me voy muy decepcionado con la postura de los otros dos grupos políticos de este ayuntamiento gracias buenas tardes y bueno bienvenidos a la valoración del pleno de final de año la apreciación del partido socialista en este último pleno del año es positiva sin embargo creo que debemos de hacer una reflexión sobre las mociones del partido popular unas mociones vacías de contenido vacías de sentido y como habrán visto ustedes en primera instancia metidas como urgencia el señor Lozano y su equipo no respetan a la junta de portavoces la junta de portavoces se crea para establecer el orden del día la moción vinculada al museo y a la fundación Vázquez Díaz se le explicó el porqué no se le admitía y el señor Lozano como no escucha lo que quiere de nuevo con carácter de urgencia cuando no tiene ese calificativo y la otra moción era de un aparcamiento de un garaje de una persona de un particular y también le explicamos que eso no viene como moción es más la concejala de obras ya está tratando el tema están elaborando un informe y buscando soluciones y tampoco es urgente que se ha tratado en un plenario ese tema porque no obedece a lo que es una moción en sí a lo largo del pleno sus mociones estaban vacías como he dicho anteriormente de contenido de carácter político de un peso que tú digas que tiene una gran importancia y por otro lado también es muy importante que un poco comentemos su actitud como siempre tiene esa actitud ofensiva hacia los miembros de mi partido hacia mi persona ya en la junta de portavoces vivimos con él un capítulo un poco incómodo porque ante su carácter altivo personalmente le dije que no se pusiera como un loco y empezó a increpar que la loca era yo y como siempre tiene que dejar sus puntualizaciones ofensivas y como he dicho anteriormente altivas es un hombre que no sabe escuchar aquí no venimos con las directrices de mi partido venimos a hacer política que él ya ha dejado claro que él no quiere hacer política por lo tanto no sé como portavoz y representante de un partido político qué hace porque estamos haciendo política y repito que su actitud refleja pues quizá para lo que tiene junto con sus colegas de Ciudadanos y Vox paralelamente también quiero decir que las mociones las defendemos si pensamos que es un bien que se pueden ejecutar y en ningún momento nuestro partido viene marcado porque venga del PP votarlas en contra nosotros votamos con sentido común como equipo de gobierno con una gran responsabilidad y en ningún momento porque venga de otro partido político la rechazamos de hecho Izquierda Unida ha presentado diferentes mociones y las hemos votado a favor porque creemos que son buenas que se pueden ejecutar y por tanto no importa que sean de otro partido político pero sus mociones explicadas tal como las presenta y con una exposición de motivos y unos acuerdos inviables y que no se pueden realizar pues evidentemente claro que se le vota que no pero repito nunca porque sea el partido popular finalmente pues tengo que decir que las mociones del PSOE sobre todo la del reglamento del teatro ha sido un poco asumida por la oposición de una manera contraria al final que se ha presentado de todas maneras este partido este equipo de gobierno pues se compromete a hacer un pequeño esquema una pequeña presentación sobre ese reglamento porque para las asociaciones no significa nada negativo todo lo contrario se tiene en cuenta asociaciones con ánimo de lucro sin ánimo de lucro también se tiene en cuenta qué tipo de actividad se tiene que realizar para aplicar esas tasas que hoy se han aprobado entonces en ningún momento se trata de no querer que haya cultura en Nerva y repito también que toda la cultura en cualquier ciudad el teatro vale dinero y en cierta manera tenemos también que dignificar lo que tenemos en nuestro pueblo a veces el teatro se ha convertido en un uso irresponsable y con falta de civismo y la forma de llamar al orden es a través de un reglamento pues luego otra de las mociones es la de educación es un compromiso que tenemos con los jóvenes y como se ha dicho en este salón de plenarios tenemos derecho a decir no estamos de acuerdo a lo largo de la historia muchísimas muchísimas batallas en sentido metafórico se han logrado muchísimas ¿por qué? porque la gente ha salido a la calle porque nos hemos pronunciado y efectivamente tengo que decir que el silencio no arregla nada el silencio es cómplice de las medidas que se toman desde los partidos políticos que están gobernando y eso no lo vamos a consentir y hoy aquí el Partido Popular se ha retratado respecto a esa forma de actuar que tiene el tripartito de la Junta de Andalucía con la moción de violencia de género la parte expositiva de los motivos que ha leído que quería el Partido Popular modificar no era la frase que él presentó en la Junta de Portavoces pero hoy no podía decirlo porque quedaba señalado como su partido en el Parlamento y como ciudadanos por lo tanto hay que ser más serio con las temáticas que sí importan a Nerva en Nerva desgraciadamente hay violencia de género y no es algo que nos vaya como de paso finalmente quiero agradecer el saber estar en general del resto de los componentes del plenario y desearles a todos feliz año nuevo feliz navidad y el año que viene desde el Partido Socialista y el equipo de gobierno más y mejor muchas gracias y y y y y Gracias por ver el video.